Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Harto. La actitud casual de Liu Shen enfureció a Longshuan. Sosteniendo una botella de vino y bebiendo en público, es obvio que no lo toma en serio. Chico. Corta el puño y aléjate, puedes elegir un método tú mismo, te derrotaré en el campo en el que eres mejor. Longshuan lanzó una sentencia cruel. En este momento, más de la mitad de los ojos del museo se centraron una vez más en este lugar. Las personas mayores en particular, no pueden esperar a ver cómo lo maneja Liu Shen. La confrontación duró un tiempo y pronto terminó con las acciones de Liu Shen. Frente a la provocación de Longshuan, su expresión permaneció tranquila, tomó la botella de vino y tomó otro sorbo. El comportamiento desenfadado y desenfadado desentona con el ambiente digno que se respira alrededor, e incluso provoca la ira de los mayores. Es demasiado pretencioso. Obviamente en el juego, pero bebiendo tranquilamente, realmente arrogante. Las personas que son tan arrogantes y no se toman en serio a sus mayores no son dignos de ser Shin y Gami en absoluto. La hostilidad se ha vuelto más fuerte. Los ojos molestos de los mayores eran como espadas afiladas, apuñalando a Liu Shen desde todas las direcciones. El valor de odio se llena instantáneamente. Pero Yi Liu Shen, que era la parte involucrada, parecía como si nada hubiera pasado, y solo dejó la botella de mala gana hasta que el último sorbo de vino se agotó por completo. Bien Yi, la adicción al alcohol ha terminado, es hora de ponerse manos a la obra. Liu Shen volvió la cabeza y parecía estar haciendo ejercicios de calentamiento. ¡Hum! ¿Finalmente te atreves a pelear? La frecuencia de la respiración se aceleró y las comisuras de la boca de Long Shuan se elevaron, dibujando un arco beligerante. Es hora de hacerse un nombre para usted y las personas mayores. Dime, ¿qué método vas a usar para decidir el resultado? Long Shuan tomó la iniciativa de desafiar. Bien y, justo después de beber, es inevitable que te sientas un poco abrumado, o Yi Teich te dará un par de puños de borracho. Después de reflexionar por un momento, Liu Shen dijo con una expresión solemne. ¿Qué? Long Shuan estaba atónito, ¿quieres realizar un puño borracho para mí? Indigmante. Eres tan escandaloso. Beber, emborracharse. ¿Qué demonios, a quién estás menospreciando? Long Shuan estaba furioso y no pudo evitar tomar la iniciativa. En el rugido enojado, era como un lobo hambriento, rugiendo a Liu Shen. Obviamente tiene prisa. Kuaji, los adultos mayores no parecen tener ninguna habilidad artística. Quería cultivar sus sentimientos por ellos. Liu Shen negó con la cabeza y suspiró con pesar. No huayi, ya que Long Shuan no lo aprecia, entonces tienes que encontrar a alguien más. Al guardar la botella de vino, los ojos de Liu Shen instantáneamente se agudizaron. Bestia. Una bestia que su shing despierta de su sueño. Solo una mirada, pero está llena del frío de una bestia y, al mismo tiempo, contiene un elemento disuasorio sin igual. Después de que Liu Shen lo fulminó con la mirada, Long Shuan, que estaba en un estado de fuga, de repente sintió una sensación de frío en todo el cuerpo. Esta mirada, ¿por qué creo que parece un monstruo? Long Shuan estaba horrorizado y no pudo evitar reducir la velocidad. Con solo mirar a Liu Shen, no pudo evitar tragar, como si hubiera perdido todo su coraje en un instante. Este sentimiento y es como ser mirado por la muerte. Sin embargo. La inercia generada en el desbocado obligó a su cuerpo a seguir lanzándose hacia adelante. Gui gui gui, dado que el espíritu de lucha original se ha extinguido, Long Shuan todavía no tiene vuelta atrás. Bueno, esta distancia es suficiente. Long Shuan estaba frente a él, y cuando estaba a menos de 10 metros, Liu Shen finalmente se movió. Levanta las manos, junta los puños. La acción es tan simple y nítida como siempre. Auge. Cuando Liu Shen lanzó su puño, hubo una ligera vibración en el aire, acompañada por el rugido de un trueno. Nube tormentosa, raptor. Una frase suave salió de la boca de Liu Shen. Y su puño de repente brilló con una luz dorada radiante. El aire vibró y el trueno rugió. Reiyatsu, un oficial de alto rango, se estaba acumulando en el puño de Liu Shen, como un precursor de una erupción volcánica, y de repente exudaba fluctuaciones extremadamente aterradoras. Esta escena inmediatamente causó un alboroto. ¿Qué diablos pasó? Ojos asustados venían de todas direcciones. El tiempo vuela, y cuando todos miran, solo pueden ver a Liu Shen empuñando un puño de trueno. Despótico y invencible, el Thunderfist de Liu Shen contiene el poder de matar con un solo golpe. ¿Es tan fuerte? Incluso a larga distancia, no fue afectado por un rayo. Pero del puño de Liu Shen, todavía sentían una creencia invencible. Es una voluntad inquebrantable y confiada que puede hacer estallar todo. Infectados por esta emoción, todos inconscientemente vieron un paso atrás, temiendo desde el fondo de sus corazones. Haber desarrollado Witteits hasta tal punto, realmente merece ser un genio único en un siglo. En la multitud, el vicepresidente miró todo esto, su viejo rostro arrugado lleno de expresiones complejas. Sorprendido, pero también contento. En general, los Witteits son solo habilidades de lucha ordinarias, lo que significa luchar con las manos desnudas. Aunque es una de las cuatro principales habilidades de lucha de Shinigami. Pero estrictamente hablando, no hay muchas oportunidades para que aparezcan los golpes blancos, y la batalla real es a menudo la confrontación entre Zampakuto y Kido. Pero y la fusión perfecta de Witteits con Reiyatsu, e incluso el atributo Trueno Kido. Este golpe de Liu Shen provocó un fuerte efecto de impacto visual, e incluso el vicepresidente tuvo que estar asombrado. Es realmente fuerte. Yo, que nací en los cuatro grandes nobles, vi esta técnica de Witteits por primera vez y la escuché por primera vez. La voz emocionada de Tsunayashiro Tokinada vino desde un lado. Su voz tembló ligeramente. No por miedo, sino porque, demasiado emocionado. Especialmente después de sentir esa creencia invencible, el rostro resuelto de Tsunayashiro Tokinada mostró un arco feroz. Instinto. Reacción del instinto después de encontrar el mismo tipo. La técnica Witteits que nunca antes había visto lo hizo más firme en su idea original. Acercarse a Liu Shen. Terminó. Que pena, Longshuan es obviamente muy fuerte, pero es una pena que se haya topado con un monstruo. Justo cuando Tsunayashiro Tokinada estaba emocionado, los dos que competían en el campo ya habían decidido al ganador. Los resultados son obvios, no importa cuán feroz gritó al principio, frente a la brecha en la fuerza absoluta, Longshuan solo terminaría siendo asesinado en un instante. No solo eso. En el lugar donde cayó Longshuan, apareció un pozo carbonizado. Parece ser el resultado de la furia del trueno. El fuerte olor a quemado permaneció en el aire durante mucho tiempo. Como el foco de atención de la audiencia, la expresión de Liu Shen estaba tan tranquila como siempre después de la victoria. Bajo la atención de todos, caminó lentamente hacia el costado, recogió la botella y comenzó a beber. Todo el lugar estaba en silencio. Los estudiantes de último año, que originalmente los miraban, parecían haber caído en un estado de silencio total. Se acaban de dar cuenta, resulta que los rumores sobre Liu Shen son ciertos. Todo el lugar estaba en silencio. En el enorme lugar, solo se escuchaba el sonido de la respiración. Los estudiantes mayores, que originalmente los miraban, parecían haber sido atrapados en la magia de todo silencio, y todos se congelaron en su lugar con expresiones complejas. Hasta este momento, finalmente se dieron cuenta de que los rumores sobre Liu Shen eran ciertos. Vicepresidente, ¿qué dice ahora? La única persona que vitoreaba en la audiencia era Taichi Yamano, el mentor de Liu Shen. Trotó todo el camino, llegó al frente con entusiasmo y se rió casi de oreja a oreja. Después de la batalla de ahora, el próximo juego no tiene sentido. Un puñetazo mata, de forma sencilla y ordenada. No importa quién sea el oponente, el resultado no cambiará. La fuerza de Liu Shen claramente está aplastando a la audiencia. Yamada, ¿por qué no recuerdo que todavía te fusionaste con Witte Eats? El vicepresidente le dio una mirada digna con una mirada sospechosa. Kido y Witte Eats se mezclan tan perfectamente, casi hasta el punto de la perfección, que de ninguna manera es algo que un tutor de academia pueda comprender. Así que ¿y cómo lo aprendió Liu Shen? Eh, esto es, Yamano estaba atónito. Trató de poner excusas a Liu Shen, pero después de pensar por un momento, no pudo decir nada. Sí. ¿Por qué no he visto a Liu Shen mostrar este truco en la clase antes? ¿Cuántos secretos esconde este niño? Punto punto punto. Al ver que el ambiente se sumía en la vergüenza, el vicepresidente negó con la cabeza y finalmente abandonó la idea de preguntar. Cada uno tiene sus propios secretos, así que no hay necesidad de entrar en este asunto. Vicepresidente, ¿puede Liu Shen continuar el juego? Yamada respiró aliviado. Tenía mucho miedo en este momento de que Liu Shen fuera descalificado de la competencia. Después de todo, ese golpe hizo que incluso el tutor y el decano se sintieran aterrorizados. Para los estudiantes mayores, es simplemente un golpe de reducción de dimensionalidad. No condenado por hacer trampa ya es suerte. ¿Continuar el juego? Jaja. ¿Crees que esto es necesario? El vicepresidente lo miró con disgusto. Además de las nuevas habilidades de Witte Itz, el reyatsu, que está a la par con los oficiales de alto rango, es suficiente para demostrar la fuerza de Liu Shen. No tiene sentido comparar. Solo dejará más sombras psicológicas en los estudiantes mayores. Entonces, Liu Shen puede graduarse directamente. Tai Chi Yamano estaba emocionado. Graduado en tres meses. Al menos antes de entrar por la puerta del estadio, no tenía ninguna esperanza en absoluto, y vino aquí puramente con las agallas. Pero nunca esperado. Liu Shen no solo lo hizo, sino que también ganó con un resultado aplastante. Este resultado es increíble. No. Treinta y cinco. El vicepresidente negó con la cabeza e inmediatamente vertió una palangana de agua fría. Los ojos profundos, fijos en Liu Shen, reflejaron el rostro tierno. La expresión del vicepresidente estaba llena de emoción. Dijo solemnemente. Es innegable que Liu Shen es realmente muy fuerte. Tanto en combate real como en reyatsu, ha alcanzado el nivel de graduación. Punto punto punto. Solicitar la graduación anticipada requiere otra condición. Zampakuto Shikai. Mientras hablaba, la mirada del vicepresidente se desplazó hacia Zampakuto de Liu Shen. Por supuesto y incluso si realmente domina el poder de Shikai, no se muestra ahora, pero debe llevarse a cabo bajo el testimonio conjunto de un capitán. Treinta y cinco. El vicedecano dijo las reglas de manera ordenada. Vicepresidente, ¿qué quiere decir? Yamanu Taichi contuvo la respiración, el corazón casi le llegaba a la garganta. Informaré personalmente a Gotei 13 de lo que sucedió hace un momento, e invitaré al capitán Shinigami a que venga. B. Frente al capitán Shinigami y la parte superior de la academia, Liu Shen solo necesita liberar a Zampakuto, dijo el vicedecano con seriedad. Informo personalmente, ¿es un movimiento tan grande? Yamanu estaba demasiado sorprendido. Desde hace dos mil años, el decano de Truesul Academy no ha cambiado. Ese es, el comandante en jefe. Cuando se fundó la academia, el capitán en jefe se desempeñó como decano. Con el crecimiento de Gotei 13, el anciano se involucró gradualmente en los asuntos del equipo y, después de mucho tiempo, no tuvo tiempo para ocuparse de la academia. Más tarde, se convirtió en una mascota nominal. Por lo tanto, el vicepresidente es el que más habla, y el maestro tiene el derecho absoluto de hablar en la academia. Especialmente en los últimos años, no hay muchas cosas que puedan hacerlo aparecer en persona. A partir de esto, se puede ver cuánto le preocupa al vicepresidente la graduación anticipada de Liu Shen. Por supuesto y como un genio único en un siglo, el talento y la fuerza de Liu Shen son dignos de hacerlo. El vicepresidente 35 no es tacaño con su admiración. El alumno supera al maestro. Liu Shen se ganó su respeto con su fuerza. Liu Shen, ¿tienes alguna opinión? Gritó Yamano Taichi. Buscando flores. Ninguna opinión, todo sigue el arreglo del vicepresidente. Con la botella de vino en una mano, la voz de Liu Shen era inconfundible. Por ahora. No hay nada que esconder. Trueno, la espada legendaria, es hora de aparecer en la sociedad de almas. Regresa y espera el aviso, el vicepresidente asintió y mostró una sonrisa amable. Aunque los otros seniors aún tienen que decidir el ganador. Sin embargo, los pensamientos del vicepresidente ya se fueron del recinto. Incluso estaba pensando, ¿y si el capitán en jefe lo observara en persona? Para entonces. Me temo que el comandante en jefe también se sorprenderá, ¿verdad? Noche. Hin Lin Tim, casa del equipo gote y trece. Cuartos del primer equipo. Cero cero, noventa. Bajo la vela parpadeante, una vieja voz rompió el silencio de la habitación. Con una cara que no es enojada y arrogante, sus cejas cuelgan como mimbre, y la figura del capitán está sentada con las piernas cruzadas frente al escritorio de Malera, mirando un documento sobre la mesa. Solicitud de graduación. Chohiro, han pasado algunos años y el vicepresidente rara vez me envía una carta. La tenue luz de las velas se reflejaba en el rostro del anciano, haciendo que sus ojos brillaran como antorchas. Sí, según lo que he oído, ha estado en un estado semirretirado en los últimos años. Chohiro dijo respetuosamente en el lado izquierdo de la mesa de Malera. El capitán en jefe Wu Jing Wu preguntó, ¿este Liu Shen es el genio del poder espiritual de décimo nivel? Sí, en los últimos tres meses, el vicecapitán de Aizen y el líder de la banda Jing lo invitaron a unirse al equipo, pero al final los rechazó. Chohiro respondió. Oh. Si el anciano recuerda correctamente, debería ser un estudiante de primer año que ingresó en el hospital después de la inscripción de otoño, ¿verdad? Capitán, estrictamente hablando, Liu Shen solo ha estado practicando en la academia durante tres meses. Solo tres meses, solicitar la graduación anticipada. La expresión del capitán cambió ligeramente en un instante, este récord parece sin precedentes. Capitán, ¿qué piensa? Seguido por el anciano durante más de dos mil años. Chohiro adivinó vagamente lo que estaba pensando. Chohiro, ve a la academia conmigo mañana. La vieja voz del comandante en jefe rara vez contenía grandes expectativas. Quiero verlo con mis propios ojos, qué fuerte es ese Liu Shen. Xiao. Transferencia de pantalla. Cuarta escuadra. En medio de la noche, el edificio del equipo estaba en silencio. En los aleros a ambos lados del pasillo, las luces parpadeaban constantemente, agregando un ambiente tranquilo a la noche. En ese momento, las luces de la sala del equipo eran brillantes. Capitán A1 Ana Retsu, el primer equipo acaba de enviar una orden, vayamos a la academia Truesul mañana temprano por la mañana. 35 Kotetsu Isane abrió la puerta y se acercó al escritorio de madera con un documento en la mano. Bajo el cabello corto de color púrpura claro, su rostro mostraba una mirada perpleja. Después de todo, es muy tarde y la mayoría de las personas están listas para irse a la cama en este momento. Por el lado del primer equipo, fue el capitán y Chohiro quienes dieron la orden. Estos dos son hombres de más de 2000 años, y es lógico pensar que deberían haberse quedado dormidos hace mucho tiempo. ¿Por qué 003 de repente emitió una orden de emergencia en medio de la noche? Aún más desconcertante es eso. La ubicación de la orden de emergencia no es la sala de conferencias del primer equipo, sino la academia True Spirit. Esto es tan confuso. ¿Academia del Espíritu Central verdadero? La hermana Hua, que estaba ojeando los documentos, de repente dejó de hacer lo que estaba haciendo. Las cejas de Liu estaban ligeramente arrogadas y una mirada de duda apareció en su pálido rostro de Jade. En los últimos 2000 años, a excepción de algunos discursos ocasionales, asistió a True Spirit Collège solo unas pocas veces. Después de todo, es First Generation Kenpachi, quien solía ser un gran asesino en ese entonces. Si visita con frecuencia un pueblo de novatos como la academia, es un poco caro para la hermana Hua. Ah. En medio de la noche, el anciano mismo dio órdenes, lo cual es muy raro. Capitán Uruana Retsu, usted también está muy confundido. Por lo que sé sobre el comandante en jefe, a menos que haya un accidente importante, rara vez aparece en persona. Cuanto más lo pensaba Kotetsu y Sane, más mal se sentía. ¿Hubo un gran accidente con víctimas en la academia? Yongin, no te preocupes, al menos en las primeras dos horas que entraste, no sentí ninguna fluctuación especial de Retsu. La voz de la hermana 35 Hua era suave y tranquilizadora, tranquilizadora. ¿Qué sería eso? Kotetsu y Sane frunció el ceño, sus cejas casi se diluyeron. La cuarta división, ciertamente la más débil, fue discriminada en todas partes en gote y trece. Incluso se puede decir que es la única posición designada en el bote trasero. En caso de un accidente en la academia, como ayudante, sería la primera en rendir cuentas. ¿Quién puede resistirse a esto? Capitán, ¿crees que tiene algo que ver con los estudiantes? Tal vez es solo una invitación para dar un discurso. Kotetsu y Sane caminaba de un lado a otro, obligándose a sí mismo a consolarse. No es agradable. Uno a Naretsu negó con la cabeza, negó su idea y susurró. Ahora es invierno y los alumnos de sexto grado de la academia están a punto de tener sus evaluaciones de graduación. Si no me equivoco, esta vez repasemos, debería ser el papel de oficial testigo. Uno a Naretsu miró hacia arriba y mostró una sonrisa tranquila. ¿Testigo? Debajo de las largas pestañas, Kotetsu y Sane puso los ojos en blanco con una expresión emocionada en su rostro. ¿Podría ser que hay un caballo oscuro escondido en este lote de estudiantes de primer año? 35. Uno a Naretsu asintió levemente y recordó. Yongin, puede que no sea un recién graduado. 35. ¿Eh? Kotetsu y Sane estaba atónito, capitán, ¿quiere decir, estudiantes universitarios? Eso es poco probable. En general, la graduación temprana es rara. Por lo menos, desde que se graduó desde ese año hasta ahora, no he oído hablar de algunos casos en mi mente. Y en los últimos 100 años es único. Entonces, ¿el capitán probablemente esté bromeando? Yongin, no te olvides de una persona, un Uana Naretsu se rió entre dientes, luego levantó la taza de té frente a ella y tomó un sorbo de la fragante esencia. ¿Quién? Liu Shen. El té claro limpia la garganta y deja la boca fragante. Un Uana Naretsu dejó la taza de té y dijo con cierto tono. ¿De ninguna manera? Capitán, deja de bromear. La primera reacción de Kotetsu Isane fue no. A pesar de su vestimenta unisex, de hecho, al igual que otras mujeres Shinigami, tiene un corazón de 8 trigramas. En su tiempo libre, Kotetsu Isane está más preocupado por los rumores sobre Jingling Garden y Rukongai. En los últimos 3 meses, Liu Shen se ha convertido en un tema candente de discusión muchas veces porque rechazó la invitación del capitán una tras otra. Kotetsu Isane, un devorador de melones afectuoso, no pierde de vista, naturalmente, sus últimos desarrollos. Antecedentes de identidad, situación de vida. Kotetsu Isane ya lo había descubierto gracias a su investigación encubierta. Un estudiante de primer año que lleva 3 meses en la escuela, incluso con el halo de primer genio en la cabeza. No tener la fuerza para graduarse, ¿verdad? Yongin, un genio, a menudo no se puede ver con ojos normales, confío en mi intuición. Los hermosos ojos fluyeron y la voz de un Oana Retsu estaba llena de expectativas obvias. Liu Shen. Un reconocido genio del Kendo. Solo por este punto, la hermana Hua quería conocerlo durante mucho tiempo. Hay una rara oportunidad ahora, incluso si es poco probable, un Oana Retsu todavía muestra un gran interés. Bueno, capitán, si es realmente Liu Shen, los nobles de la corte Jingling serán abofeteados. 35 Kotetsu Isane mostró una sonrisa escha de enfreude. Kuchiki, Shioin, Tsunayashiro, como la familia más antigua de la Sociedad de Almas, disfrutan de un estatus independiente en la corte Jingling. Hay todo tipo de conexiones, recursos y lugares de formación. Bajo tal premisa, un civil de Rukonga y se robó el espectáculo. Esto es embarazoso. Gyakuya Kuchiki, el nieto del capitán Kuchiki, el talento reconocido de los cuatro nobles es el primero. Se dice que él y Liu Shen tienen 3,8 años y tienen una personalidad competitiva desde la infancia. Un Oana Retsu explicó lentamente los detalles. A. Gyakuya Kuchiki, él es el niño pequeño más popular en la asociación de mujeres Shinigami. No sé cuántas personas están secretamente codiciosas por él. Kotetsu Isane se sonrojó y de repente comenzó a conducir. 66, 99. Un Oana Retsu se quedó sin palabras. Yonjin es bueno en todo, pero solo le gusta conducir. Realmente no hay manera de conseguirla. De una manera u otra. Ya sea Liu Shen o no, la respuesta se revelará mañana. La hermana Hua detuvo este tema y no continuó la discusión. También espero con ansias el partido entre él y Vyakuya Kuchiki. El día siguiente. La puerta del colegio Zenyangling. Han pasado algunos años, realmente extraño esos días, con un sombrero en la cabeza, Kyoraku Shunsu y se paró en la puerta del campus, mirando con emoción el letrero directamente sobre la puerta. Como el primer lote de estudiantes que se graduaron desde el establecimiento de la universidad. Él y Hushiro Ukitake fueron los primeros en ser capitanes y han continuado en sus respectivas divisiones hasta el día de hoy. Cientos de años han pasado en un instante. Durante este periodo, de vez en cuando venía para ser un disertante invitado, pero cada vez adoptaba una actitud superficial, por lo que no había ningún gusto interno. Esta vez es diferente a lo habitual. Además de ellos dos, también asistirán el anciano y la hermana Hua. Después de escuchar la noticia anoche, Kyoraku Shunsu y estaba tan emocionado que no durmió en toda la noche. Los cuatro Shinigami mayores, una vez más reunidos en True Soul Academy. Esto es de hecho lo más sensacional de los últimos años. El cabello blanco en forma de cola de caballo se balanceaba detrás de él con la brisa, y Hushiro Ukitake también estaba muy emocionado. Sí, después de tantos años, de hecho existe la sensación de que algo anda mal. 26. Pero, después de una pausa, Hushiro Ukitake planteó otro tema y dijo solemnemente. Si es solo un recién graduado, no atraerá la atención del anciano. Creo que el asesor es otra persona. Hushiro, quieres decir Liu Shen, ¿verdad? 35. Kyoraku Shunsu y alzó las cejas y miró el frasco de medicinas. Cien años, no, mil años de buenos amigos. Este pensamiento todavía está oculto para la otra parte. Rei, en realidad, esa noche, ya había notado que algo andaba mal. Me temo que el azampacuto de Liu Shen ya se había despertado en ese momento. Recordando algunos detalles que sucedieron esa noche, Hushiro Ukitake dijo con certeza. En realidad, no fue solo esa noche, probablemente fue antes. Kyoraku Shunsu ya sintió y dijo que estaba de acuerdo. Tengo que decir que el hermano Liu Shen realmente se está escondiendo. Ya que incluso usted piensa eso, se estima que nuestras conjeturas están estrechamente relacionadas, y es probable que el objeto de la evaluación sea Liu Shen. Hablar tantas palabras seguidas parecía consumir demasiada energía. El rostro de Hushiro Ukitake palideció ligeramente, se subió las mangas y tosió un par de veces, su cuerpo débil parecía estar desafinado con la identidad del capitán. Al mismo tiempo. Se escucharon pasos a lo lejos. Primero el capitán Hichohiro, seguidos por la hermana Weiko Tetsu y Sane. Llegaron a la academia casi al mismo tiempo. Buen viejo. Frente a sus respectivos jefes de escuadra, siempre ha mantenido un costado digno. Pero cuando se enfrentan al anciano, Kyoraku Shunsui y Hushiro Ukitake son como dos estudiantes de primaria obedientes. La mirada temblorosa es angustiosa. Todos están aquí, entremos juntos. El capitán asintió levemente. Manos arrugadas, de pie sobre muletas de mimbre, exuda majestuosidad infinita en el camino. La aparición de los cuatro capitanes, y del capitán en persona, detonó de inmediato el ambiente de la academia. El asunto de la evaluación de graduación también ha sido rumoreado. Poco después. En la parte más profunda de True Spirit Academy, en un gimnasio donde se detienen los ociosos. Este templo taoísta, casi con la academia, tiene una larga historia de más de dos mil años. La pared exterior hecha de piedras asesinas asegura que Reiatsu sea hermético aquí, evitando que el templo taoísta se dañe fácilmente. En este momento, la sala estaba en silencio. En el pasillo del medio, el capitán en jefe se sentó en primer lugar, mientras que los demás, junto con la alta dirección de la escuela, se sentaron en el suelo a izquierda y derecha de él. Asistieron los cuatro Shinigami mayores, además de la parte superior de la academia. Esta alineación es lo suficientemente lujosa. ¿Ha llegado alguien? El capitán levantó levemente los ojos. La fuerte voz que envolvía a Reiatsu era tan fuerte como una campana. Capitán, tenga paciencia por un tiempo, Liu Shen debería estar aquí pronto. Dijo el vicepresidente respetuosamente. Liu Shen, realmente es él. En las colas de los lados izquierdo y derecho, una realización repentina sonó al mismo tiempo. Uno a Naretsu, Kyoraku Shunsui, Hushiro Ukitake. Los rostros de los tres veteranos capitanes mostraban maravillosas expresiones una tras otra. Hay sorpresas, expectativas y hasta una pequeña duda. ¿Qué tipo de sorpresas traerá Zampakuto de Liu Shen? Mejor que ellos, estoy acostumbrado a ver el viento y las olas, y mi corazón está lleno de expectativas en este momento. Finalmente allí, la puerta cerrada se abrió. Viniendo. Los ojos de todos, en el momento en que salía la voz, miraban allí invariablemente. De verdad. Lo que me llamó la atención fue un rostro un poco inmaduro, pero estaba un poco borracho. Eso, bebí demasiado noche y me desperté un poco tarde hoy. Sí. Lo siento mucho. De pie al final del pasillo, Liu Shen no levantó la cabeza e inmediatamente se inclinó y se disculpó. Pero en el momento en que se inclinó, la calabaza de vino se le escapó de los brazos y luego rodó por el pasillo. Abajo, Liu Shen se quedó atónito por un momento, pero no respondió por un tiempo. Al beber alcohol, la cabeza se marea, lo que afecta gravemente el equilibrio del cuerpo. Cuando volvió en sí y planeó recoger la calabaza de vino, ya era demasiado tarde. ¿Por qué y el 003 ha rodado a los pies del capitán? ¿Qué y por qué este anciano es tan familiar? Su mirada se movió a lo largo de la calabaza de vino, hasta que se detuvo en el rostro del capitán. Después de unos segundos, la cara de Liu Shen cambió y finalmente se despertó. ¿Qué diablos? 35 Con los ojos muy abiertos, Liu Shen exclamó con incredulidad. No, incluso el capitán está aquí. De ninguna manera. Liu Shen estaba realmente atónito. Había pensado que, de acuerdo con las normas de la academia, el Gote I-13 enviaría como máximo un capitán. No esperaba que fuera una batalla tan grande. Liu Shen, ¿verdad? Mirando la calabaza de vino en la parte inferior de sus pies, el capitán frunció el ceño ligeramente. Llegó tarde, trajo una botella de vino y llegó a la evaluación con cara de borracho. Su primera impresión de Liu Shen no fue buena. Hola capitán. Liu Shen saludó torpemente. Debes saber que el anciano supervisó personalmente el examen y no tendría resaca si decía algo. Después de todo y este anciano anticuado y serio es el Shinigami más fuerte en más de 2000 años. Otras cosas no serán investigadas por el momento. En los ojos nublados, había un atisbo de esperanza, y el comandante en jefe ordenó solemnemente. Ahora he y muestra tu chica y frente a todos nosotros. Ahora he y muestra tu chica y frente a todos nosotros. En los ojos nublados, había un atisbo de esperanza, y el comandante en jefe ordenó solemnemente. El resto de la audiencia, con los mismos pensamientos que el anciano, esperaban con ansias a Zampakuto de Liu Shen. En particular, Jingle y Jusiro están ansiosos por probar sus conjeturas. ¿Es la Zampakuto de Liu Shen un arma de doble filo? Opuesto. Sintiendo los ojos de todos y las expectativas que daban, la expresión de Liu Shen no cambió en absoluto. Antes, la razón por la que se ocultaba deliberadamente era simplemente para evitar problemas extraños. Después de todo, el espectáculo de madera será destruido por el viento del bosque. A veces, el rendimiento es demasiado deslumbrante, lo que a menudo no es bueno e incluso genera envidia y resentimiento. Por ahora. Ya no hay nada que esconder. Además, con los cuatro capitanes presentes al mismo tiempo, esta es una oportunidad de oro. Así que, después de estirar y mover las articulaciones de sus muñecas, la expresión de Liu Shen se volvió gradualmente seria. ¿Eh? Sus ojos, en los ojos nublados, una luz brilló y el comandante murmuró sorprendido. Los ojos de Liu Shen lo hicieron sentir muy extraño. Como una bestia, pero también como una espada ambulante, afilada y llena de salvajismo al mismo tiempo. Intenso peligro. La ferocidad en los ojos de Liu Shen inmediatamente hizo brillar los ojos del anciano. La intención de esta espada es asombrosa, no es de extrañar que sea un genio del kendo reconocido por True Central Spirit Academy, la tranquila y elegante hermana Hua también tenía un toque de sorpresa en sus palabras. La inducción entre los fuertes es relativa. Después de todo, ella es una gran espadachín, y su habilidad para percibir la intención de la espada es mucho más fuerte que la de otros presentes. En ese momento, el aura de Liu Shen exudaba, en realidad le dio la ilusión de caminar en Zampakuto. Sí. En trance, Liu Shen parece haberse convertido en una espada afilada, como en un estado de personas y espadas combinadas. Y este reino requiere al menos unos pocos años de cultivo, o incluso decenas de cientos de años. El talento de kendo de Liu Shen se puede ver en Madara. Uoziwa, si la puntuación perfecta es 10, ¿cuál crees que es su potencial? Contrariamente a las expectativas de todos, el capitán preguntó de repente. Tsk tsk tsk, parece que incluso el anciano está interesado en Liu Shen, esto no prueba cuán avanzada es nuestra visión. Kyoraku Shuntsui bajó la voz y sonrió con aire de suficiencia. Jingle, ahora no es el momento de ser complaciente, así que no te pongas oro en la cara. Jushiro Ukitake levantó un dedo e hizo un gesto a sus buenos amigos para que se callaran, para que el anciano no los escuchara. Oye, ¿qué pasa? Después de que termine la evaluación de hoy, planeo hacer otra cita con Liu Shen para un viaje a la da borracha. 35. Comparado con la moderación de Jushiro Ukitake, el personaje de Kyoraku Shuntsui es bohemio. Para el próximo resultado, ha mantenido durante mucho tiempo una mentalidad budista. En cuanto a la hermana Hua, poco después de que el anciano preguntó, rápidamente respondió. Muy. Al menos en términos de voluntad y habilidad con la espada, creo que tiene un potencial ilimitado. La hermana Hua miró al frente y la figura de Liu Shen se reflejó en sus hermosos ojos. La evaluación casi perfecta inmediatamente causó conmoción. ¿Has oído bien? 99. Capitán Unoana, ¿eres tan optimista sobre Liu Shen? Kotetsu Isane estaba atónito. Según lo que sabía sobre la hermana Hua, esta última es una conservadora típica y no diría palabras tan extremas en circunstancias normales. Lo es, ¿es este Liu Shen realmente tan fuerte? Con dudas en sus ojos, la mirada de Kotetsu Isane estaba firmemente fijada en Liu Shen. No podía esperar para descubrir el misterio. Liu Shen, ¿qué tipo de sorpresa traerá? Al mismo tiempo. Justo cuando los grandes están discutiendo la conexión, Liu Shen ha entrado completamente en el estado. Bajo el control perfecto de Zampakuto, realizar el estruendoso Shikai en público es tan simple como comer y beber para él. Punto punto punto. ¿Ves? Estas personas son los Shinigami más famosos de Jingling, y ahora es el momento perfecto para hacerte un nombre. Había una mirada ardiente en los ojos de Liu Shen y un fuerte espíritu de lucha estalló al mismo tiempo. FF, por favor, dame todo el poder más tarde y deja que la luz del trueno florezca aún más brillante. La voz cayó, los ojos de Liu Shen se entrecerraron y sacó Zampakuto de su faja. Brillante. Trueno desenvainado. El sonido nítido de los cantos de espada es el trueno y el relámpago, lo cual es emocionante. Con Zampakuto en mano, Reiyatsu se revuelve en el cuerpo. Reiyatsu, un oficial de alto rango, irradió fuera de su cuerpo sin reservas, y de repente se desató un flujo de aire turbio. El impulso está aumentando. Sosteniendo el cuchillo en una mano, la postura es libre y fácil. Liu Shen abrió ligeramente los labios y dijo el lenguaje de liberación con fuerza sonora. El trueno del caos parte las cadenas del cielo, rompe. Trueno. Frente a los capitanes, Shinigami, el más fuerte en mil años. El nombre de Zampakuto, llamando. Boom uno por uno. El momento en que las palabras cayeron. Zampakuto tronó, y de repente la luz brilló y estalló una ardiente luz dorada. El aire vibró y el trueno rugió. La hoja delgada parece estar a punto de fragmentarse. El cambio repentino una vez más provocó una acalorada discusión en los asientos VIP. Este impulso, no está bien. El comandante en jefe, que siempre ha estado sin ondas en el pozo antiguo, tenía fuertes fluctuaciones en sus pupilas. El preludio de Tunder Shikai, el aura destructiva que exudaba, en realidad lo hizo tener una sensación muy familiar. Así es, este aura destructiva, Ryujin Haka también la tiene. Igualmente peligroso, igualmente dominante e igualmente aterradoramente destructivo. Y justo en esta brecha, bien, una fuerza destructiva de ultimate se genera constantemente desde el interior de Tunder. Rayo. Truenos interminables y densos. Sutiles arcos de trueno bailaban continuamente en el aire, se juntaban y explotaban instantáneamente. La explosión de la luz del trueno hizo un sonido crepitante, tan ensordecedor que casi perforó el tímpano. Que Zampakuto tan poderoso, su impulso y poder son muy superiores a los de Ian Lin-Wan. Como propietario de Zampakuto Ian Lin-Wan, Chojiro sintió el sentimiento más profundo. Debajo del cabello blanco había una cara sorprendida. Las finas gotas de sudor seguían cayendo por sus mejillas, y Chojiro no podía decirle una palabra por la sorpresa. Comparado con Leimin, Ian Lin-Wan era pequeño y vulnerable. El poder de los dos ya no está al mismo nivel. Lo que lo sorprendió aún más fue eso. Un rayo de luz de trueno resplandeciente estalló a lo largo de la punta de la espada atronadora. Parece tener una tendencia a ir directo al cielo. Un rayo de luz de trueno resplandeciente estalló a lo largo de la punta de la espada atronadora. Parece tener una tendencia a ir directo al cielo. Arco de trueno, salto. Relámpago, explosión. A pesar de que las paredes exteriores del estadio están todas hechas de piedras asesinas, todavía vibran continuamente en este momento y parece que no pueden suprimir el impulso del trueno. Al mirar esta escena, los ojos del capitán ya no estaban nublados, y en su lugar brilló un destello de luz. Punto punto punto. Esta zampacuto es tan similar a la época en que Ryujin Haka fue liberado por primera vez. El recuerdo de hace más de dos mil años brilló en su mente al instante, y el anciano se llenó de emoción. En términos de impulso y poder, el poder mostrado por el trueno no es inferior al de Ryujin Haka en ese entonces. Mirando la postura de Ryujin sosteniendo un cuchillo, parecía tener la sensación de viajar en el tiempo. Parece haber vuelto al pasado en un instante, y redescubierto la sombra de la juventud. Capitán, Leimin, esta zampacuto es increíble. Estaba inmerso en las emociones impactantes y no me recuperé hasta unos segundos después. Chojiro dijo con una expresión complicada. El poder del trueno es exactamente el mismo que Ian Lin-Wan, pero el poder es muchas veces más fuerte. El viejo 003 occidental se preguntó a sí mismo, y mucho menos a Shikai, incluso cuando Ian Lin-Wan primero Bankai, no era tan imponente como lo es Leimin ahora. Sabes, la tormenta frente a ti es solo un preludio de la liberación. La luz del trueno que se disparó directamente hacia el cielo indica claramente que Leimin está listo para hacer algo. De verdad y las palabras del anciano occidental simplemente cayeron. Ocurrió una escena asombrosa. Auge. La luz del trueno resplandeciente se elevó hacia el cielo y bombardeó fuertemente los aleros. El doce lecho de piedras de aura asesinas no pudo suprimir el poder de los truenos y relámpagos. El trueno es como un bambú roto. Como si el techo del gimnasio estuviera a punto de ser levantado. Imposible. Sin liberar deliberadamente todo el reyatsu, incluso Ryujin Haka no puede penetrar fácilmente en el cielo, esto, uno a Naretsu miró hacia el techo que se desmoronaba. En el hermoso rostro, había una mirada de horror. Ella, que siempre ha estado despejada, mostró una expresión increíble por primera vez. Zampakuto que ignora la piedra asesina. ¡Qué arrogante es esto! Es demasiado fuerte. Me temo que a partir de hoy, el título del trueno más fuerte cambiará de manos. Al desabotonarse el vestido floral rosa de su cuerpo, Kyora Kushun Sui de repente sintió un torrente de sangre. El rugido del trueno pareció resonar con él. La sangre en el cuerpo, con una frecuencia especial, aceleró continuamente el flujo en los vasos sanguíneos y emitió un grito de alegría. Eso es, un grito de intención de guerra. Una reacción instintiva que sólo puede exudarse al enfrentarse a la potencia real. Capitán Adjuntos Asakibe, parece un poco perdido en este momento. Hushiro Ukitake giró su cuerpo hacia un lado, miró a un lado con su visión periférica, y la cara solitaria del anciano occidental se reflejó en sus ojos. El sentimiento de pérdidas mostraba completamente en su rostro. Cada vez que late el arco del trueno, su estado de ánimo se perderá cada vez más. Y la razón de la pérdida no es por celos. Es el sentimiento de ser abandonado por los tiempos lo que de repente se reproduce bajo el fuerte contraste de las dos Zampakuto. Aquí es donde Hushiro sufre más. Y, ya hace dos mil años, ya había dominado el poder de Bankai. En los dos primeros Bankai de Ian Linguan, el oponente era el capitán. Usando el feroz Tianlei, incluso dejó una cicatriz cruzada obvia en la frente del comandante en jefe. Las tres palabras Yuan Liu Zai en el nombre del anciano fueron elegidas especialmente para esa batalla. Ah. Más de dos mil años de cultivo, pero los tres meses de arduo trabajo de Liu Shen no valen la pena. La ola de la hora trasera fue tan violenta que de repente se sintió sin aliento. La pérdida es inevitable. Chohiro y, no te deprimas, deberías estar, Kiki, feliz. Aunque el comandante en jefe es terco y podrido, tiene una mente amplia y una mente amplia. Dijo con una visión única. Leimin, el nacimiento de este Tunder Zampakuto no solo es una bendición para Gotei XIII, sino que también mejora indirectamente el estado del Tunder Zampakuto. Algo bueno para Shinigami. El efecto bagre, esto es lo que el anciano quería expresar. Después de todo, en el pasado, la cantidad de Tunder Zampakuto no era mucha, y el más popular y el que disparó fue el anciano occidental Yanlinguan. Sin competencia, no habrá progreso. Yanlingmaru, que ha despertado a Bankai, es como una montaña que se extiende a ambos lados del sistema de truenos, lo que hace que el Shinigami más joven mire hacia arriba y pierda el coraje de trascender. El nacimiento de Tunder rompió esta convención. Un recién llegado que ha estado en la escuela durante tres meses, el Zampakuto despierto puede superar fácilmente a Yanlinguan. Esta es la mejor razón para persuadir. Otro Shinigami, ¿por qué no trabajar duro? Lo siento, pensé demasiado. Después de las instrucciones del comandante en jefe, el estado de ánimo del anciano occidental finalmente se calmó. Y aprovecha este hueco. El trueno irradiado por el trueno, abrió violentamente un agujero en el cielo y en realidad penetró la piedra asesina. Es increíble. Todos los jefes suspiraron al unísono. Esta escena frente a ellos es como una imagen épica, dándoles un fuerte efecto de impacto visual. Sin embargo, esto es sólo el preludio. Después de atravesar el cielo, el trueno se disparó directamente hacia el cielo y se hundió directamente en las profundidades de las nubes. Auge. El cielo originalmente despejado se cubrió repentinamente con grandes nubes oscuras. Nubes oscuras envolvían y la presión del aire era pesada. Con la afluencia continua de fuentes de rayos, las nubes oscuras de repente dejaron escapar un rugido ensordecedor como una bestia antigua que estaba a punto de salir corriendo del abismo. Hubo un gemido en el aire. Explosión. Explota como el día del juicio final. Inumerables luces de trueno iluminaron completamente el cielo, rugiendo como un desastre natural. En este momento, siempre que no haya problemas con la vista, todos pueden despertarse de inmediato. Resulta que el desastre natural que causó mucho alboroto hace un tiempo en realidad fue causado por la liberación del trueno. Choque. Horrorizado. Después de pensar en esto, los grandes se quedaron en silencio por un momento. Resultó que hasta este momento, todavía subestimaban la fuerza de Liu Shen. La palabra monstruo parece ser insuficiente para describir su talento. Aún más inesperado. Después de sumergirse en la parte más profunda de la capa de nubes, el rayo más grande no se disipó, sino que continuó cargando hacia el cielo con la ayuda de la cantidad de rayos. Finalmente y bombardeados en las 72 barreras del espacio del Palacio Linguan. Al mismo tiempo. Cuando Zengyang Lingkoyeje, debido a que el desastre natural volvió, hubo mucho alboroto. En la parte más profunda del cielo, el misterioso espacio escondido detrás de las 72 barreras también causó una gran conmoción debido a la luz del trueno en este momento. Palacio Linguan. Como sugiere el nombre, este es el espacio donde viven el rey espíritu y los agentes reales. Como origen de los tres reinos, aquí está el centro del mundo, que existía mucho antes de que se estableciera Gotei XIII. Este vasto espacio está envuelto en un velo misterioso, que siempre ha estado custodiado por Tian Zero. Dado que hay 72 barreras protectoras entre el Palacio Linguan y la Corte Jingling, y se requiere la llave real para ingresar, no muchas personas en Gotei XIII conocen su existencia. Anciano, Hermana Flor, Kyoraku Shuntsui, Hushiro Ukitake, etc., sólo el Shinigami más viejo sabrá sobre la existencia del espacio del Palacio Linguan y conocerá al legendario Equipo Cero. En este momento. El vecindario del Palacio Linguan estaba tranquilo. Había una niebla espesa, espesa en el aire, y parecía que un aguacero podría caer en cualquier momento. Estas vistas no son fenómenos accidentales, sino que se deben esencialmente al espíritu elevado de los espíritus. La concentración de espíritus fue varias veces más fuerte que la de Jingling Kaur, lo que hizo que una gran cantidad de espíritus se condensaran en el aire sobre el bloque del Palacio Linguan. Cualquiera que esté aquí y tome una bocanada de aire se sentirá renovado de inmediato. El ambiente especial de alta concentración de niños espirituales le da al espacio del Palacio Linguan una ventaja única. Alía, ¿tuve alucinaciones auditivas en este momento? ¿Por qué las plantas de mis pies de repente vibraron? Una voz perezosa con dudas rompió el ambiente tranquilo. Con un azadón en el hombro, una hierba de cola de perro en la comisura de la boca y un par de desgastadas sandalias de madera en las plantas de los pies. Un hombre bohemio de repente brilló sobre el pasillo. El icónico peinado de avión, que brillaba bajo el sol abrasador, le agregaba un toque de matar a Matt al mismo tiempo. Y el logo del unicornio en la ropa muestra la identidad de este hombre. El primer oficial del equipo cero, Tian Silang del Templo Kirin. Así es. Este es un hombre descuidado con una mirada descuidada en su rostro. Fue el jefe del avión quien enseñó las habilidades médicas de la hermana Wai y ayudó a Yoruichi y al gerente de la tienda a construir una base secreta. Dios oriental. Trueno Tian Silang. Es por su narcisismo y los otros dos apodos que él mismo se hizo. No está bien, ¿no hay 72 barreras afuera? ¿Por qué tuviste esa ilusión en este momento? Deteniéndose y apoyando la azada en los escalones, Kilín Temple Tensiro frunció el ceño con sospecha. Cuanto más pensaba en ello, más se sentía mal. Las 72 barreras se establecieron para proteger el espacio del palacio del Rey Espíritu. A menos que tenga la llave real en su cuerpo, es poco probable que incluso el capitán en jefe se abra paso por la fuerza bruta. Eso es raro, ¿qué fue ese movimiento de hace un momento? Dado que su apariencia no era lo suficientemente atractiva, cuando frunció el ceño y pensó, la expresión de Kilín Temple Tensiro parecía un poco sombría, como una mantis religiosa a punto de cazar. Solo entonces. Templo de Kilín, ¿en qué estás pensando todo el día? Me temo que no es una alucinación auditiva. Otra voz bromista sonó sin previo aviso. Cepillo 1. En el lugar detrás del templo Kilín, una figura de repente brilló. No solo eso. A este hombre misterioso también se le ocurrió casualmente un miedo negro. Yoyi, qué avergonzada te ves, qué cansada estás con el ceño fruncido, como acompañante, me siento muy cansada y un golpe pegadizo salió de la boca del hombre. Kilín Temple Tian Shilan se dio la vuelta, levantó los pulgares falsos y elogió. Oye, Wang Jie, no te he visto en unos días, tus habilidades para rimar se han fortalecido nuevamente. Lo que me llamó la atención fue un rostro oscuro. Debajo del cabello negro tan rizado hay un par de gafas anchas y un par de auriculares colgados del cuello. El estilo de la ropa es más estilo hip hop. Mifegot, es el apodo de este hombre. Dentro de Gote y Trece, el creador de todos los estados sellados y Zampacuto, el hombre que mejor sabe en toda la sociedad de almas. Dos casas Wang Jie. Mirándose el uno al otro, los dos reyes de la casa sonrieron, revelando unos dientes colmillos blancos y limpios. Uno es aireado, el otro es hip hop y divertido. El sabor de los dos jefes del Te Am Cero es realmente intransigente. Buscando flores. Templo de Kilín, parece que te escuché susurrar hace un momento. Después de arreglar su desordenado cabello rizado, Wang Jie preguntó casualmente. Wang Jie, ¿por qué sabes eso? Si no lo sintieras, no vendrías aquí a propósito, ¿verdad? Kilín Temple Tian Silan puso los ojos en blanco con disgusto. Por lo que sabía sobre Wang Jie, este tipo que estaba casi obsesionado con forjar cuchillos rara vez salía del Salón Ling Fan Li en circunstancias normales. Comer, dormir, forjar Zampacuto y solo hay tres cosas en la vida de Wang Jie. Templo de Kilín, esto es aburrido, finalmente encontré algunos temas nuevos, no puedo fingir que no sé y charlar un rato. Hermeibu Wang Jie se encogió de hombros. ¡Guau! Cero cero, eres demasiado grosero. Con los brazos alrededor del pecho, Tian Silan del templo Kilín agitó la mano y se burló de la cara sin piedad. Solo hablando contigo, he estado contigo durante más de dos mil años, y es una buena idea no vomitar cuando estamos. Reunir. Realmente, no hay espíritu hip hop en absoluto. Ignorando la reprimenda de la otra parte, Hermeibu Wang Jie se perforó las orejas y cambió de tema. ¿Qué piensas sobre el movimiento en este momento? ¿Tal vez es solo una coincidencia? Después de pensarlo por un tiempo, realmente no pude encontrar una razón más adecuada, y Tian Silan del templo Kilín adivinó de mala gana. ¿Accidental? La razón que encontraste es escandalosa. Hermeibu Wang Jie resopló suavemente y mostró desprecio. Excepto por la sangrienta batalla de mil años, la misma situación no ha ocurrido en los últimos cien años. ¿Por qué sucede que es hoy? Las dos casas Wang Jie levantaron los ojos, entrecerrando los ojos y pensando cuidadosamente. ¿Tú dices si podría ser Yoavats regresando? Después de un rato, sus ojos se iluminaron de repente, chasqueó los dedos y dijo. 66, 99 Hermano, ¿sufres de paranoia de persecución? Yoavats ha estado muerto durante miles de años, así que no fuerces la apertura de la tau. Kilín Temple Tian Silan inmediatamente negó esta conjetura. Entonces, ¿qué piensas? Gracias por ser el dios de las espadas, creo, ¿podría ser por Zampacuto? Con un sexto sentido innato. A Kilín Temple Tensiro de repente se le ocurrió una idea tan pequeña. Creo que sí, ¿podría este asunto estar relacionado con Zampacuto? Como primer oficial de la División Cero, uno de los miembros más antiguos de la Sociedad de Almas, el sexto sentido de Kilín Temple Tensiro es mucho más preciso que otros. Su rostro oscuro gradualmente se volvió solemne, dijo con cierto tono. TTT. I. I. Templo de Kilín, es aún más escandaloso que tengas una idea así. ¿Cómo podría estar relacionado con Zampacuto? Wanzhou negó con la cabeza sin dudarlo. Sobre las setenta y dos barreras, está la palabra fen grabada por el mismo monje de ojos grandes. El poder del nombre real no es broma. La la la, les dije a ustedes dos, ¿de qué están discutiendo aquí temprano en la mañana? En este momento, una nube flotó sobre ellos dos, y luego emergió una figura simple y redonda. Tenía los ojos redondos como bombillas, un enorme collar de cuentas de rosario colgaba de su cuello y un gran abrigo tejido con plumas ondeaba al viento. Monje de ojos grandes. Desde el comienzo mismo de Sun Society, incluso el origen de Zampacuto, Shinigami ha estado con los años. Como líder del Team Zero, también es quien nombra todo. Es incluso mayor que el capitán. Monqueye, ¿por qué no vienes a revelar el misterio? Después de que apareció el monje de ojos grandes, Kirin Temple y Wanjue se miraron, luego dejaron de discutir tácitamente y lo miraron con asombro respectivamente. Parpadeando y poniendo los ojos en blanco, Ichibe y Yosube se rió con picardía. Oye, Kirin Temple, tu intuición suele ser correcta, ¿por qué siempre dudas de ti mismo? 9. Los ojos de Wanjue se abrieron al instante. Conmocionado. ¿Está realmente relacionado con Zampacuto? Sosteniendo un mechón de cabello rizado con su mano izquierda, Wanjue frunció el ceño levemente y preguntó con incredulidad. ¿El monje de ojos grandes, es esa la razón de Ryujin Haka? Solo el viejo Yamamoto tiene la capacidad de sacudir la barrera. Concéntrate, presta atención. La nariz del avión y el hip hop tenían una expresión sombría, sus ojos miraban al monje de ojos grandes. La atmósfera originalmente relajada y feliz también se ha vuelto tensa. ¿Quién es exactamente? Oye... El monje de ojos grandes entrecerró los ojos y sonrió, con los dedos cubiertos de gruesos callos, apretó con fuerza y... Chasqueó los dedos ligeramente. También. Un sonido nítido, acompañado de su voz, gritaron junto su nombre. Rayo. 35. La voz cayó. Un sutil arco de trueno continuó bailando entre sus dedos, y hubo un crujido en un abrir y cerrar de ojos. La respuesta está revelada. ¿Ah? ¿Trueno Zampacuto? La exclamación salió disparada, y los dos invariablemente mostraron la misma expresión. Atónitos. En realidad, ¿realmente no tiene nada que ver con el Ryujin Haka del viejo Yamamoto? Wanshui. Templo Kirin. Pensé que era solo un accidente, pero no esperaba un accidente que realmente sucedió. Punto punto punto. ¿Quieres decir, un nuevo tunder Zampacuto nació en Gotei 13? Wanshui preguntó con una expresión complicada. Como dios de las espadas, cree que conoce a Zampacuto mejor que nadie y es el rey de la comprensión de la sociedad de almas. Ah. Ahora de repente dile que ha nacido una Zampacuto que puede amenazar el espacio del palacio Linguan. Conociendo la mentalidad de Wan, estaba algo desconcertado. Esto es demasiado repentino. Ey, no parece que lo haya dicho, es solo el trueno Zampacuto, ¿verdad? El monje de ojos grandes sonrió, luciendo muy simple y honesto. Pero la información que reveló hizo que la tech de Wanjue cambiara una y otra vez. No hay. Además de tunder, ¿qué otras habilidades se esconden? También se sorprendió Kirin Temple Tianxilang, que estaba aturdido en su lugar, con una expresión atónita en su rostro. Zampacuto de doble línea y esta noticia es demasiado explosiva. ¿Qué? Tomando una vista panorámica de las expresiones de los dos, el monje de ojos grandes sonrió misteriosamente y luego chasqueó los dedos. Esta vez, lo que nació debido al embarazo es un montón de llamas ardientes. Las llamas parpadearon y la temperatura subió. Mientras se quemaba, gradualmente se volvió pegajoso y caliente. Inmediatamente después, bajo la mirada de los dos, se convirtió en una lava fundida que exudaba una temperatura aterradoramente alta. Trueno y lava. Sorpresa. Choque. Dos zampacuto de doble línea con diferentes propiedades. Realmente mucho tiempo para ver. Monje con ojos grandes, ¿cuándo supiste de esto? Pasaron más de diez segundos antes de que Wang Yue saliera de la emoción atónita. Debajo de las amplias gafas, en esas pupilas oscuras, había una mirada confusa y complicada. No tenía dudas sobre lo que dijo Ichibe y Yosube. Su nombre real se llama monje, y como la persona más cercana al rey espíritu, es normal saberlo todo. Pero, ¿qué pasa con Wang Yue? Él es el dios de las espadas, quien ha forjado personalmente innumerables zampacuto y sabe más sobre zampacuto que nadie. Pero y, durante más de dos mil años, la serie doble de zampacuto es única. El monje de ojos grandes saltó, se acercó ligeramente al lado de Wang Yue, le dio unas palmaditas en el hombro con alivio y lo animó. Show asterisco Wang Yue, si realmente no puedes aceptarlo, ¿por qué no vas a Hingling a dar un paseo? Ver para creer es la mejor manera. Voy a IEI Después de dudar por un momento, Wang Yue asintió levemente. Incluso si el monje de ojos grandes no lo dijo, la misma idea brotó en su mente. Cuenta conmigo, ha pasado mucho tiempo y es hora de volver a visitar el antiguo lugar. El templo Kilín se hizo cargo. Pero entonces de nuevo, zampacuto de doble línea, el dueño de esa espada es realmente aterrador. Rara vez deja ir su postura arrogante, dijo Kirin Temple Tensiro con emoción. Un héroe sale de un niño, tenía que admitir. Mi señor, los tiempos han cambiado. Transferencia de pantalla. Regresa a la Academia Truesul. Con el tiempo, ese impactante desastre natural de tormenta eléctrica, para bien, desapareció gradualmente sin dejar rastro. El orden originalmente estable de repente se llenó de gente debido a esta tormenta. En el pasillo, los estudiantes se reunían en grupos de tres o cinco para tener una animada discusión. Este desastre natural detonó instantáneamente el tema, haciendo que la atmósfera de la Academia fuera sin precedentes. En cuanto al gimnasio, era una escena completamente diferente. Silencio sin palabras. Hubo un silencio sepulcral en los asientos VIP. Los jefes se veían solemnes y parecía que no habían despertado de sus emociones impactantes. Hermana Ua, Kyoraku Shunsui, Hushiro Ukitake, incluso los capitanes más veteranos estaban severamente conmocionados en sus corazones. El capitán no es una excepción. Punto punto punto. Cuando volvió a mirar a Liu Shen, sus ojos cambiaron obviamente. Ya no arrogante, ya no desprecio, sino una mirada igualitaria. Esto sabe a... Liu Shen ganó el reconocimiento del Shinigami más fuerte. Las cosas han llegado a este punto. Los resultados son obvios. No solo superó las expectativas originales, sino que también trajo demasiadas sorpresas, e incluso subirtió la seriedad de los capitanes centenarios. Liu Shen, realmente estuviste a la altura de las expectativas de este anciano. Una sonrisa apareció de repente en el rostro de Wu Jing Wubo, y la voz del capitán rompió el silencio primero. Siete, el anciano en realidad me sonrió, mirando el rostro del capitán que parecía un crisantemo con una sonrisa por las arrugas. Liu Shen de repente se sintió incómodo. Viejo, es mejor ser serio. De lo contrario, de repente la risa es realmente la gente de Liao. De hecho, tu rayo de Zampacuto realmente nos abrió los ojos. La hermana Hua, que estaba a su lado, también se recuperó del susto, con una sonrisa, por supuesto. A diferencia del anciano, la sonrisa de la hermana Hua es tierna y acuosa, como una flor en flor, como si pudiera curar todo en el mundo. Desde su punto de vista, una evaluación a gran escala no es demasiado. Más importante. Este es solo el chica y de Zampacuto, el talento de Kendo de Liu Shen aún no se ha mostrado. Solo la fuerza de la punta del iceberg ha ganado la aprobación de todos. 003 ¿Qué tan fuerte será Liu Shen cuando haga todo lo posible? Un pensamiento tras otro pasó por mi mente, y la hermana Hua sintió cada vez más curiosidad por Liu Shen. Liu Shen, ¿hay algo que quieras decir? Kyoraku Shun Sui se rió de buena gana. Siga a la corriente y, en un ambiente adecuado, deje que Liu Shen proponga sus propias ideas. La sofisticación de las relaciones humanas siempre ha sido lo mejor de él, los viejos buñuelos. Sí, la evaluación ha terminado. Si tienes alguna idea, siéntete libre de mencionarla. Jusiro Ukitake animó calurosamente. La implicación es obvia. Después de la graduación, puedes ir a donde quieras con cualquier escuadrón. Pensando. Eh, si fue alguien más quien se ganó la aprobación de tantos peces gordos, me temo que no pude evitar animar durante mucho tiempo. Pero la reacción de Liu Shen fue completamente diferente. Tranquilo, inesperadamente tranquilo. Guardando zampacuto, Liu Shen pensó por un momento, luego señaló las plantas de los pies del capitán. Que de repente tengo sed, ¿puedes, darme la calabaza de vino? Con una mirada seria, la gente no puede detectar ninguna falla en absoluto. De hecho, es un adicto al alcohol. Pero Ikidi, tan pronto como se pronunciaron estas palabras, el asiento vive de enfrente se frió de inmediato. Ambas cosas. ¿Este tipo va demasiado lejos? Ante la admiración del comandante en jefe, inesperadamente, desear. Espíritu. Botella. Indignante. Es tan escandaloso, la sonrisa en el rostro de Kyoraku Shun Sui se congeló por un segundo. ¿Eh, este Liu Shen, tiene un corazón puro? ¿Es cierto que todos los genios tienen alguna parálisis cerebral? El favor bondadoso de Liu Shen fue completamente destruido por Liu Shen, y la barba enojada de Kyoraku Shun Sui estaba a punto de estallar. Además, está bien negarse, y en realidad tomó la iniciativa para recuperar la calabaza de vino. ¿No sabes que los viejos odian más a los alcohólicos? Kyoraku Shun Sui explotó de rabia. ¿Qué grande es mi corazón, no rechazarías una oportunidad como esa justo ahora? Punto punto punto. La cara del capitán está toda negra, Liu Shen está bromeando. Escondido en la esquina y observando en secreto, mirando el sombrío perfil del anciano, las palmas y la espalda de Kotetsu y Sane están sudorosas. Una vez que el comandante en jefe se enfada. Los primeros en verse implicados suelen ser sus lugartenientes de menor rango. El único portador designado, no uno o dos veces. Ánimo, cálmate, el capitán debería entender. Uno a Naretsu le dio la espalda, su voz suave era como una corriente cálida, como si pudiera calmar todas las emociones. La voz de la hermana Hua permaneció en su lugar y la expresión del capitán se suavizó un poco. Punto punto punto. El maestro de la calabaza de vino te lo devolverá, pero antes de eso, debes tomar una decisión. Treinta y cinco. Contrariamente a las expectativas de todos, el capitán no se enojó, pero miró a Liu Shen con seriedad. El aire se congeló por un tiempo. Aunque los ojos del anciano estaban nublados, sus ojos eran excepcionalmente claros y translúcidos. Yo informal, casual, capaz de mantener la compostura en cualquier situación. Además, en el cuerpo de Liu Shen, el capitán también vio otra cosa preciosa. Eso es fe. La creencia intrépida representa infinitas posibilidades. Esta es la primera vez que se reúne el comandante en jefe que ha leído a innumerables personas. Elige tu escuadrón favorito, jura, únete y conviértete en miembro del gote y trece. Dijo el capitán en voz alta. En este momento, los ojos de los otros capitanes presentes de repente se volvieron sutiles. Elígeme. Elígeme. Date prisa y elígeme. Tenían casi el mismo grito en la cabeza. Apreciar los talentos es una idea que todo capitán tendrá, especialmente los capitanes centenarios como la hermana Hua. La fuerza de Liu Shen ya está al nivel de un cuasi-capitán. Una vez en el equipo, un alto oficial adecuado será el pilar del equipo en el futuro, e incluso el mejor sucesor del próximo capitán. Qué talento tan raro, incluso si se rompe el cuero cabelludo, debe luchar por él. No es así, cada uno de ellos parece que me van a comer vivo. Las miradas de frente de los capitanes hicieron que Liu Shen se sintiera impotente. No importa cómo lo mires y qué tan lejos estén tus ojos, probablemente no cambiaré mi intención original. De hecho, no tenía demasiadas ideas complicadas, el único enredo era cómo rechazarlo más apropiadamente. Después de todo, él es el capitán de un siglo, así que debe dar algo de cara. Punto punto punto. Después de reflexionar por un momento, Liu Shen abrió un poco la boca y justo cuando estaba a punto de hablar, la puerta cerrada se abrió repentinamente por un estallido de fuerza. Auge. En el fuerte ruido, la fuerza bruta rompió la puerta a la fuerza, levantando polvo en el suelo. El cambio repentino inmediatamente atrajo la atención de todos, y los ojos de todos se volvieron hacia esa posición. Lo que me llama la atención son dos figuras delante y detrás. El primero, vestido con un traje negro de tirano de la muerte, viste una tela blanca de plumas de capitán con la palabra 2 inscrita en ella. Este último, debajo del desordenado cabello amarillo, es una cara nerviosa, obviamente por primera vez experimentando una escena tan grande donde se reúnen los capitanes. Los dos entraron uno tras otro. Punto punto punto. Si vienen un poco más tarde, ofenderé a la gente. Después de ver la apariencia de los dos, Liu Shen respiró aliviado. Yoruichi, el gerente de la tienda. Los dos mejores socios aparecieron justo a tiempo. Finalmente salvado. Punto punto punto. Capitán, con respecto a su pregunta de hace un momento, me encargaré de responder por Liu Shen. Yoruichi entró paboneándose en la habitación, dejando una hermosa figura en el suelo con sus manos verdes. Él ya es miembro de nuestro segundo equipo. Seguro y elegante. El comportamiento de Yoruichi muestra el comportamiento de un presidente dominante. Capitán, lo siento, de hecho, Liu Shen ha sido durante mucho tiempo parte de nuestro segundo equipo. Yoruichi caminó firmemente hacia el asiento VIP. Con la cabeza en alto y los brazos cruzados, sus palabras y hechos mostraban el comportamiento de un presidente dominante. Atmósfera. Se puso rígido de nuevo. Mirando la puerta rota, la línea de visión del comandante en jefe estaba ocupada por una gran cantidad de polvo y polvo. Las cosas dieron un giro y vueltas una vez más. Es solo que la fuente del problema esta vez no proviene de Liu Shen. Pero, Yoruichi va a robar a alguien. Capitán Yoruichi, ¿realmente estamos de acuerdo con esto? No seremos castigados por el capitán después, ¿verdad? A diferencia de Yoruichi, Uraara Kisuke se escondió detrás de él y acurrucó su cuerpo en una bola tanto como pudo, por temor a que los ojos del anciano lo miraran. A ti mismo. Después de todo, fue hace más de 100 años, en este momento, Uraara Kisuke no se había convertido en el gerente de la tienda de vientre negre en el futuro. Además, solo tiene tres asientos y ni siquiera es un ayudante, por lo que no está calificado para aparecer aquí. De lo contrario, Yoruichi tomaría la delantera en la carga, dándole al gerente de la tienda 10 coraje más, y no tendría el coraje de irrumpir aquí sin autorización. Kisuke, ¿por qué entras en pánico? Nunca te había visto tan cobarde. Yoruichi lo miró y respondió con una mirada de disgusto. ¿Qué pasa con la barriga negra habitual y la mentalidad engañosa? Motívate. Es repugnante que parezcas tan asustado. Como amigo cercano, el ridículo de Yoruichi es muy directo, pero no soporta la forma sumisa del gerente de la tienda. El viejo, uno anaretsu, y dos hermanos con dos espadas. A allí nadie puede quitarme a la persona que Yoruichi quiere. 66. Uraara Kisuke se quedó sin habla. Voy. Realmente no tienes dolor de espalda. Además de ser el capitán de la segunda división, también eres el actual jefe de la familia Nobleshiowin. Los cuatro aristócratas disfrutan de un estatus especial en Hinglingxiao. Cada vez que caminan por la calle, los forasteros conscientemente se darán por vencidos, sin mencionar que Yoruichi es el dueño de la casa. Al encontrarse con ella cara a cara, incluso si el maestro tiene el poder de la vida y la muerte en la sala 46, tendrá algunos escrúpulos sobre esta importante identidad. TTL. Por supuesto que no tienes miedo, Uraara Kisuke sonrió irónicamente y se encogió de hombros con impotencia. Es mejor mantener un perfil bajo en una ocasión en la que se reúnen los grandes jefes. Capitán Yoruichi, no hay necesidad de bromear así, ¿verdad? Al ver que la atmósfera no era del todo adecuada, Shohiro se puso de pie rápidamente. Como la puerta estaba rota, el rostro del capitán estaba tan negro como una nube oscura. Yoruichi es muy majestuoso, pero el anciano solo se sentirá mal por la cara. ¿Por qué tú, Yoruichi, robas a la gente en público? No luchará, aunque siempre ha tenido vino en sus ojos, Liu Shen también se ha convertido en un comedor de melones esta vez. Podía sentirlo claramente, y la atmósfera parecía estar cada vez más deprimida. El anciano puede ser perdonado por pedir una botella de vino. Pero romper en público y robar a la gente, obviamente sin tomarse a sí mismo en serio, esto es insoportable. Solo digo la verdad, Liu Shen, tenía un acuerdo conmigo hace mucho tiempo. Yoruichi no prestó atención a los cambios sutiles en la atmósfera y trazó un arco de victoria en su boca. La gente está decidida de ganar. ¿Sí? El anciano finalmente habló. Una mirada inexplicable brilló a través de los ojos viejos y profundos. La voz del capitán Yamamoto era baja y dominante. Auge. El momento siguiente. Un aura dominante y feroz de repente irradió cuando frunció el ceño. Ryatsu es tan profundo como un abismo, caliente y materializado, como si mostrara signos de convertirse en llamas. Que aura poderosa, realmente merece ser el Shinigami más fuerte en mil años, la única embriaguez en la cabeza de Liu Shen desapareció en este momento. Solo por un rastro de voluntad, incluso si no hay una liberación deliberada de Ryatsu. El aura del comandante en jefe sigue siendo tan feroz como el antiguo volcán. Envuelto en este Ryatsu, la humedad en el aire desapareció rápidamente, y las cosas en el gimnasio parecían estar incineradas. Ups, ahora estoy fuera de peligro. Una vez que el capitán se enoje, estará fuera de control. Ura Ara Kisuke frunció el ceño, su rostro lleno de tristeza y preocupación. Originalmente, solo quería parecer guapo, pero no esperaba que las cosas se desarrollaran hasta este punto. A medida que el Ryatsu continúa propagándose, la temperatura se acerca cada vez más al punto de ebullición. Durante más de dos mil años, el anciano y Ryujin Haka han alcanzado un estado de unidad de hombre y cuchillo. Incluso sin desenvainar una espada, su Ryatsu es tan dominante como una llama. El poder que se encuentra en la cúspide de Shinigami le dio al anciano Ryatsu la posibilidad de aplastarlo todo. Pide flores, después de un rato, la frente y las mejillas de Ura Ara Kisuke estaban cubiertas de una fina capa de sudor. Tiene una sensación de boca seca gradualmente. Sí, parece que el plan original no funcionó. Nonagésimo noveno. Como objetivo de Ryatsu, Yoruichi fue oprimido mucho más intensamente que Ura Ara Kisuke. Ryatsu sustancial, un flujo constante de represión en su columna. El capitán blanco Aori estaba empapado gradualmente en sudor, y Yoruichi no pudo evitar tragar. Más fuerte que ella, frente a la cohesión del comandante en jefe, también hay una sensación de estar perdido. Los hermosos ojos fluyeron, y luego de una lucha ideológica, Yoruichi hizo un gesto de extender sus manos. Luego se dio la vuelta, miró a Liu Shen con impotencia y suspiró. Liu Shen, como parte, explique claramente, hicimos un acuerdo en la colina Shuangyu. Cero cero, no hay problema y Liu Shen la sintió sin pensar. En este momento, solo quería explicarlo de inmediato, para que el malentendido no se profundice aún más. ¿Eh? ¿Podría ser realmente el caso? El comandante en jefe estaba atónico. Obstinado y pedante, podía decir de un vistazo que Liu Shen no estaba engañando a nadie. Con una actitud estéptica, guardó lentamente a Ryatsu y el aura abrasadora que envolvía a la audiencia desapareció. Todo el mundo tiene derecho a respirar de nuevo. A continuación, frente a todos, Liu Shen explicó brevemente los entresijos. Y dijo sus propios pensamientos. Únete al segundo equipo. Punto punto. Finalmente entiendo por qué me rechazaste tan rotundamente en el ala borracha esa noche, que Oraku Shun Sui se rió tontamente. Después de eso, reflexionó sobre ello durante varios días, pero no pudo averiguar cuál era el problema. Ahora la verdad finalmente se revela. Es realmente una pena, los hermosos ojos de un Oana Retsu se atenuaron con decepción. Tras la liberación de Lei Bin, la idea de invitar a Liu Shen a unirse al equipo cobró mucha fuerza. Lástima que todavía es un paso demasiado tarde. Punto punto punto. Como tomaste una decisión hace mucho tiempo, este viejo no interferirá mucho. Terminemos esta evaluación. La expresión del capitán volvió a la normalidad y volvió a ser meticuloso. Pero y ya que te gusta beber, el anciano también tiene un regalo para ti. Pequeño mediodía. El cálido sol en invierno cuelga directamente sobre el cielo, brillando volutas de luz solar suave. Salima tintineante, un trabajo en equipo. La nieve blanca cayó del cielo y cayó sobre la copa del sauce, brillando como un cristal blanco. En uno de los pasillos, dos figuras caminaban una tras otra. Punto punto punto. Estaré aquí pronto, la sala del equipo del primer equipo está al frente, y el capitán nos está esperando allí. Chojiro se adelantó, señaló el final del pasillo y se presentó. Por favor, guía el camino, Liu Shen asintió levemente y respondió con una sonrisa cortés. Todavía debe haber etiqueta. Aunque no está familiarizado con el anciano occidental, Liu Shen también piensa que esta persona es un hombre debido a su muerte en la batalla por Gotei XIII. Mientras caminaba, Liu Shen extendió la mano y se tocó la cintura, y se quitó la calabaza de vino que rodaba bajo los pies del capitán 003 durante el día. Aunque hay algunas grietas en la superficie de la botella de vino, las gotas de vino no se filtrarán desde el interior. Gracias a la misericordia del anciano, de lo contrario tendré que encontrar otra botella de vino que esté en la mano, después de mirar, Liu Shen levantó la botella de vino y se la llevó a la boca. Goyun, los espíritus se vertieron en el estómago continuamente, y la acción de beber se realizó de una sola vez. Liu Shen, parece que eres bastante adicto al alcohol. Con los hábiles movimientos de Liu Shen, el corazón de Chojiro se contrajo. Él no se ve tan grande. ¿Cuánto alcohol tienes que beber para que tus movimientos sean tan perfectos? Está bien, por lo general trato el vino como agua para saciar mi sed. Si bebo demasiado, naturalmente subirá. Después de soplar la mitad de la botella de una sola vez, Liu Shen eructó de satisfacción. 6.699 Chojiro se quedó sin habla. ¿Lo es, beber sin parar, es esta la verdad de que Liu Shen se está volviendo más fuerte? De lo contrario, ¿cómo puede explicar las hazañas imposibles que ha logrado una y otra vez en tres meses? Oye, ¿en qué estoy pensando? Después de pensar por un momento, Chojiro se rió de sí mismo y rápidamente dejó atrás la idea. En su opinión, la idea era absurda. Si beber realmente puede hacerte más fuerte, entonces los héroes Terukongai se habrían ido al cielo. Siguió un momento de silencio. Liu Shen bebió, el anciano de cabello blanco abrió el camino y los dos pronto llegaron a la sala del equipo. Sala de equipo. El comandante en jefe se sentó con las piernas cruzadas frente a la orilla de malera, y la flor barba blanca, atada con una faja morada, casi tocaba el borde de la mesa. Cambiado de dominante y dominante durante el día, el capitán de esta reunión se parece más a un anciano amable. Excepto por el yori del capitán, es casi lo mismo que un anciano ordinario. Liu Shen, estás aquí, levantando ligeramente los párpados, miró a Liu Shen con calma con una mirada de antorcha. La actitud del capitán, aunque no hay una posición obvia, pero el tono tranquilo ya lo ha demostrado todo. Él puede confirmar a Liu Shen. Chojiro sabiamente se hizo a un lado, pero al pasar junto a Liu Shen, le recordó en voz baja. Liu Shen, ten cuidado más tarde, otros recién llegados no tienen este tratamiento. En circunstancias normales, y mucho menos un posible graduado como Liu Shen, Shinigami por debajo del nivel de capitán casi no tiene oportunidad de encontrarse solo. Como puedes imaginar, qué optimista es el capitán en Liu Shen. Oye, prometo no emborracharme esta vez, Liu Shen levantó las manos para mostrar su inocencia. Chojiro se quedó sin habla. Por favor. Después de todo, no deberías hacer un movimiento tan grande. Miedo de que el comandante en jefe no lo viera. Sacudiendo la cabeza y suspirando impotente, el anciano occidental conscientemente se hizo a un lado. Un recién llegado que está obsesionado con la bebida y tiene una personalidad distinta como Liu Shen. De hecho, no ha aparecido en muchos años. Liu Shen, no puedes esperar a ver ese regalo, ¿verdad? Dijo el capitán jefe Wu Xinbubo. Capitán, si fuera usted, no me dejaría adivinar a propósito, ¿verdad? Liu Shen asintió innegablemente. Pensó en el regalo relacionado con beber durante mucho tiempo en el camino, pero no pudo encontrar una razón. ¿Qué es eso exactamente? Aunque aparentemente muy tranquilo, el capitán tiene razón, Liu Shen realmente no puede esperar para revelar el misterio. El anciano no es el tipo de persona que pretende ser misteriosa. El capitán levantó la cabeza, miró a Chohiro y ordenó. Ve al ático y saca esa caja roja que ha estado sellada durante muchos años. ¿En realidad es eso? Capitán, si mal no recuerdo, ¿esa caja ha estado ahí por lo menos unos cientos de años? El anciano occidental estaba atónico. En su impresión, la caja roja mencionada por el capitán parecía haber estado sellada durante cientos de años, incluso miles de años. En cuanto a lo que hay dentro, debido a la hora, no pudo recordarlo por un tiempo. Vamos, los artículos del interior finalmente han llegado para la persona adecuada, el capitán asintió, sus ojos nublados se llenaron de lágrimas. Parece haber recordado algo. Ya veo, por favor espera un momento, me lo quitaré. Al darse cuenta de que no era fácil, Chohiro asintió y se apresuró al ático. Después de que se fue, el comandante en jefe guardó silencio y Liu Shen también estaba perdido en sus pensamientos. ¿Artículos que tienen cientos de años, o incluso miles de años? Liu Shen se sorprendió. Ni te lo pienses, un objeto que ha sobrevivido mucho tiempo y sigue intacto. Definitivamente algo extraordinario. Pero con un lapso de tiempo tan largo, no es fácil encontrar pistas. Después de pensar por un momento, los ojos de Liu Shen se iluminaron de repente y una idea audaz surgió en su mente. F. No es este objeto misterioso que el anciano dijo que tiene algo que ver con la maldita guerra de los mil años. Liu Shen murmuró para sí mismo, de repente teniendo esa idea. Mil años de guerra sangrienta. La guerra que casi acabó con el kinky de raza pura se ha sumergido en el largo río del tiempo. Hoy, dentro del gote y trece, solo un puñado de personas lo conocen. Mil años de guerra de sangre, kinky de pura raza, estas palabras siguieron destellando en su mente, y la intuición de Liu Shen se hizo cada vez más fuerte. Solo entonces. Hubo un sonido de pasos en los escalones que conducían al ático. Después de interrumpir sus pensamientos 3, 8, Liu Shen siguió la fuente del sonido y miró hacia arriba. Vi al anciano occidental, sosteniendo una caja escarlata en la mano, bajando con cuidado los escalones. ¿Qué habrá dentro? Liu Shen se volvió cada vez más curioso. Después de bajar los escalones, el anciano occidental se acercó a la mesa de madera y dejó la caja roja con respeto. El comandante en jefe asintió para que retrocediera. Debajo de la bata de manga ancha, el brazo arrugado se estiró lentamente, tocando suavemente la superficie de la caja roja. Los ojos del comandante en jefe parpadearon y su expresión se volvió solemne, como si estuviera recordando el pasado. ¿Liu Shen, lo sabías? Mirando hacia arriba, el comandante en jefe contuvo sus pensamientos y miró a Liu Shen con una mirada aguda en sus ojos. Los elementos de esta caja son reliquias de hace miles de años. Esa guerra, una sangrienta batalla de mil años. 39. Esa guerra, una sangrienta batalla de mil años, sus pensamientos de repente se volvieron un poco pesados, y el comandante en jefe lentamente dijo estas palabras. En este momento, la atmósfera parecía volverse un poco deprimida. El frío viento invernal soplaba a través de las grietas de las ventanas, provocando un sombrío crujido. El flequillo frente a la frente de Liu Shen también fue volado por el viento frío. El viento frío estaba mordiendo hasta el hueso, y mientras sus mejillas estaban ligeramente frías, su expresión también cambió dramáticamente. Mil años de guerra de sangre. Adivinaste bien. Con las pupilas dilatadas, Liu Shen estaba sorprendido y desconcertado, y al mismo tiempo miró profundamente la caja roja. En la sangrienta batalla de mil años, Gotei XIII pagó un alto precio, pero al final obtuvo una gran victoria, protegiendo la seguridad de Jingling Xiao. En el otro lado de la guerra, el Kinki de pura raza liderado por Yohabach casi termina siendo destruido por el grupo. El propio Yohabach ha sido absolutamente frío desde que terminó la guerra. En cuanto a la parte restante del Kinki de pura raza, también se vieron obligados a huir al reino de las sombras para sobrevivir. Aunque no pudo matar a todos los Kinki Masters. Sin embargo, en la guerra 26, muchas personas aún se convirtieron en las almas de la espada de Ryujin Haka. ¿Podría ser, este regalo está relacionado con un extintor de raza pura? Con pensamientos dudosos, Liu Shen retiró la mirada y miró al comandante en jefe con calma. Liu Shen, ¿no sientes curiosidad por la guerra de sangre de los mil años? Preguntó el comandante en jefe retóricamente. En realidad, una guerra que ocurrió hace mil años, ¿y si se sabe la verdad? No debería haber ningún cambio en mi situación actual, ¿verdad? 35 Liu Shen negó con la cabeza y confesó con desaprobación. De hecho, tienes razón. 99 Esa historia, para el Shinigami Junior, no tiene ningún beneficio sustancial. Dijo el capitán sin rodeos. Bueno, entonces, Liu Shen sonrió, señaló el cuadro rojo y dijo. Es mejor centrarse en los intereses inmediatos en lugar de insistir en el pasado, ¿verdad? 35 Interesante y... Liu Shen, parece que no eres una persona que se apega al pasado, que es exactamente lo contrario de mí. Después de esta conversación, el comandante en jefe no tenía la intención de continuar con el tema de la guerra de sangre del milenio. Extendiendo las manos, levantó suavemente la caja roja y el comandante en jefe abrió lentamente la tapa. ¿Qué pasa? 35 Siguiendo los movimientos del anciano, Liu Shen miró fijamente la parte superior de la caja. Crujir, el sonido de la caoba volteándose suena nítido y largo, como si hubiera viajado a través de miles de años. Después de abrir la caja roja, Liu Shen finalmente vio lo que había dentro. Lo primero que llama la atención es un cojín de asiento tallado en un tronco. La laca roja es llamativa y la mano de obra es exquisita. Encima del cojín del asiento, hay una copa de vino de jade blanco con una forma un tanto rugosa. Así es. Una copa de vino especial hecha de huesos de jade blanco. Oye, esta copa de vino es muy extraña. Liu Shen entrecerró los ojos y lo observó con atención durante un rato, y cuanto más miraba, más desconcertado se volvía. En primer lugar, la forma de esta copa de vino no es regular, como una copa de vino y una botella de vino pequeña. En segundo lugar, el aspecto del color también es extraño. Los huesos suelen ser blancos, pero el color de esta copa de vino es blanco y rojo. Rojo brillante, tan profundo como la sangre. De un vistazo, es la sangre adherida a los huesos, lo que hace que la gente se estremezca. Con solo mirarlo, Liu Shen tiene una sensación espeluznante, e incluso tiene la ilusión de enfrentarse a innumerables espíritus resentidos. Cientos de fantasmas caminan de noche, espíritus resentidos lamentándose. Huesos y sangre, como si recitara una maldita canción triste. Liu Shen, este es un regalo para ti. Puedes llevarlo contigo en el futuro y usarlo como una botella de vino. El capitán 35 empujó suavemente la caja roja hacia Liu Shen. Bajo la luz de la luz, la copa de vino de Jade Blanco dejó una sombra roja como la sangre en la caja de malera. Blanco y rojo, había un leve toque de brillo dorado. Esta copa de vino es realmente especial. Cuanto más lo miraba Liu Shen, más difícil se volvía. Tómelo, no tiene que preocuparse de que la botella se rompa fácilmente en el futuro. El comandante en jefe hizo un gesto en voz baja, sin expresión. Punto punto punto. Liu Shen no es hipócrita. El borracho era originalmente un personaje heterosexual, y él mismo vino por el regalo del anciano. Además, esta copa de vino de Jade Blanco, aunque la forma y el color son un poco extraños, en general se adapta a su gusto. Como decía el anciano, puede sustituir perfectamente a otras botellas de vino que se hayan coleccionado en el pasado. Así que, inclinándose hacia adelante, Liu Shen recogió suavemente la copa de vino y una sensación de frío se precipitó en su palma. Capitán, tengo una solicitud, no sé si puede concederla. Liu Shen de repente tuvo una idea. Avanzar punto. ¿Puedo servirle vino ahora y probarlo? Antes de que el anciano pudiera responder, Liu Shen sacó la calabaza de vino y desenroscó la tapa de la botella. El olor al licor salió de inmediato. Intenso y asfixiante. Liu Shen, ¿no puedes soportarlo por un tiempo? La conversación terminará pronto. Los párpados de Chojiro se contrajeron cuando lo vio. Mierda. ¿Qué tipo de olla no puedes levantar sin abrirla, muchacho? Sabiendo que el capitán no es demasiado frío para el alcohol 003, ¿no está obviamente haciendo algo? 66, 99. El comandante en jefe también se quedó sin palabras. Una larga línea negra colgaba de su frente arrugada. Apenas podía contener su ira. Punto punto punto. Puedes hacer lo que quieras, pero no quiero una próxima vez. Advirtió el anciano con severidad. Gracias por entender, Liu Shen sonrió levemente. Luego tomó la calabaza de vino y vertió el espíritu en la copa de vino de jade blanco. Tras el final, la superficie líquida de los licores refleja los tonos de rojo y blanco. Cambié la copa de vino, realmente se ve más sabrosa, Liu Shen tomó un sorbo de la botella de vino sin decirle una palabra. Goyum. En el momento en que los espíritus entraron en la garganta, sucedieron cosas inesperadas. Timbre. Felicitaciones a Ost, has obtenido la reliquia del extintor de raza pura. El santo grial rojo sangre. 35. Detecté que el anfitrión usó el santo grial rojo sangre para beber, obtuvo recompensas especiales y los espíritus se condensaron. El pitido del sistema sonó sin previo aviso. ¿Eh, la reliquia del Quinti, el santo grial rojo sangre? Aunque sucedió de repente, Liu Shen no se sorprendió demasiado. Los artículos que el anciano ha coleccionado durante cientos de años son extraordinarios. Ah. ¿De qué se trata esta reunión de espíritus? ¿Reunión espiritual? Liu Shen murmuró para sí mismo en voz baja. Quinti, a través de medios y accesorios específicos, tiene la capacidad de absorber hijos espirituales del entorno externo, lo cual es casi un secreto a voces. Sin embargo, Shinigami no posee tales habilidades. Tampoco había oído hablar de ningún Shinigami con los mismos medios. El santo grial de Quinti, mirando la copa de vino de jade blanco, Liu Shen frunció el ceño, sorprendido y sorprendido. Abre el panel de propiedades. Para despejar sus dudas, silenciosamente abrió el panel de propiedades. Anfitrión. Liu Shen mundo. Shinigamis. Habilidades con la espada. IE Slash de nivel Dios, 2-10 de primera clase, Miyamoto Musashi, estilo de espada doble, paso fantasma. Habilidades. Instant Open, Shiba Arcane, Reiatsu Multiplier, regeneración de alta velocidad, Gaterin de Spirits, Zampakuto. Muramasa, Trueno. El resultado es el mismo que antes. Con la distribución de recompensas, se agregó la palabra reunión de espíritus en la columna habilidad. Liu Shen desvió la mirada, miró las palabras e inmediatamente vio la introducción detallada de la habilidad. Reunión espiritual. Al usar la habilidad Kido o Zampakuto, automáticamente atraerá espíritus del entorno externo, mejorando así pasivamente el efecto de la habilidad. La introducción de habilidades es clara de un vistazo. Después de leer todo el texto, la expresión de Liu Shen se volvió aburrida de inmediato. De ninguna manera. ¿Es una habilidad pasiva otra vez? Si no fuera por la presencia de los dos ancianos, casi perdería los estribos. La reunión de espíritus es en realidad muy similar al efecto de Ghost Slash. Es solo que el primero está dirigido a Kido y Zampakuto, mientras que el último está dirigido a cortar. Hasta cierto punto, es equivalente a un poderoso beneficio que duplica el poder. Tengo que decir y realmente vale la pena el viaje. Liu Shen, recuerde que cada recién llegado deberá ir a un área designada para un entrenamiento de entierro del alma después de unirse al equipo, así que prepárese mentalmente con anticipación. Al ver a Liu Shen aceptar el regalo, el comandante en jefe recordó meticulosamente. Después de guardar la copa de vino y calmarse, Liu Shen respondió. Entrenamiento de entierro del alma, ¿no es solo tratar con almas? Probablemente será contra Shu. Hay una posibilidad, eso es todo, realmente no puedo esperar. Las comisuras de la boca de Liu Shen están hacia arriba, lo que describe un arco de anticipación. Aunque tiene peleas de oro como Yoruichi y el gerente de la tienda, aprender el uno del otro y luchar hasta la muerte son dos cosas completamente diferentes. Aprende unos de otros, independientemente del resultado, simplemente para mejorar la fuerza. En la batalla, la vida está en juego. Y solo contra Void, o menos grande, es una lucha real. Aunque los entierros de almas generalmente están dirigidos a almas ordinarias, también existe una cierta posibilidad de encontrar ataques virtuales. Así que esta es una oportunidad única. B. En cuanto a su desempeño en el futuro, el anciano también dejará que la gente lo observe de cerca, Espero que no esté a la altura de las expectativas de todos, tal vez debido a Trueno, el capitán que generalmente aprecia las palabras como el oro, Esto será mucho más difícil decir unas pocas palabras. Tomando la iniciativa de preocuparme por el crecimiento de un Shinigami Junior, este tipo de cosas nunca han sucedido. Después de todo, Shinigami tiene una larga vida útil. Especialmente para un anciano como Shinigami que vive con la historia, 100 años en realidad son solo cuestión de tiempo. Los años a menudo pueden suavizar los bordes y las esquinas de una persona, el anciano lo sabe bien. Genio, a menudo no necesariamente un buen final. O se perderá, o se perderá para la multitud. Ha visto este tipo de cosas demasiadas veces. Así que el anciano no quería que Liu Shen repitiera los mismos errores, Después de todo, sintió un potencial infinito del Trueno de Zampakuto. Con el tiempo, esta Zampakuto tipo Trueno que resultó, tal vez, realmente capaz de competir con Ryujin Haka. Haz tu mejor esfuerzo, hipócrita, no al estilo de Liu Shen. Después de una respuesta simple, Liu Shen recogió tranquilamente la copa de vino de Jade Blanco. Levanta una copa y bebe. Un flujo constante de bebidas espirituosas se metió en su garganta. ¿Por qué siento que después de cambiar la copa de vino, sabe incluso mejor que antes? Pensó Liu Shen para sí mismo después de beber los licores. Por alguna razón, siempre sintió que la copa de vino de Jade Blanco en su mano no era tan simple como el santo grial de Kinky. Quizás sí, también hay un truco. Bien conocido. No hay muros impenetrables en el mundo. Por la noche, la noticia de la evaluación de Liu Shen, junto con las charlas de los tutores, se extendió gradualmente por toda la Academia True Spirit. Se revela la verdad. El llamado desastre natural en realidad fue causado por Zampakuto Shikai. Zampakuto Truena. Esta Zampakuto tipo trueno, que nació de la nada, de repente se convirtió en el tema de discusión más candente en la Academia. Por supuesto. Aunque Leimin está en el centro de atención, lo más irresistible es el tiempo de graduación de Liu Shen. Tres meses, en tan poco tiempo, Liu Shen logró lo que otros necesitaban durante seis años. La velocidad es como viajar en un cohete, y cualquiera que la escuche la encontrará poco realista. Absurdo y no puedo creerlo, bajo esta premisa, con el paso del tiempo, la noticia corrió como la pólvora, salió de la Academia y se difundió ampliamente en Jingling saliva. Liu Shen está fuera del círculo nuevamente como estudiante. En solo una tarde, Jingling Xiao pudo escuchar discusiones sobre Liu Shen en todas partes. No hay necesidad de difundirlo deliberadamente, solo las palabras graduarse en tres meses son suficientes para hacer que toda la saliva de Jingling hierva por completo. Casi 100 años. Jingling Xiao ha estado en silencio durante demasiado tiempo. Aunque ocasionalmente surgen recién llegados con buen talento, ninguno ha llegado al punto de ser conocido por todo el pueblo. Los buenos Liu Shen, es verdaderamente único. Transferencia de pantalla. Jingling Xiao, la ubicación en dirección suroeste, ese pedazo de tierra que lleva innumerables glorias. Aquí, hay una gran mansión, una gran cantidad de edificios lujosos se encuentran en ella, y el estilo de decoración está lleno de estilo lujoso. Si miras de cerca, puedes ver claramente que la parte superior de estas casas está grabada con el mismo patrón. Hilo de flor de viento plateado y blanco. Este patrón no es raro en Jingling Xiao, especialmente en los cuartos del sexto equipo, se pueden ver tres en todas partes. Hereda el espíritu de la aristocracia y también simboliza al antiguo aristócrata con estatus independiente. El jefe de los cuatro nobles nobles, el que mantiene y hace cumplir las reglas de la sociedad de almas. Nobles Kuchiki. En este momento, la noticia de la graduación de Liu Shen también sopló aquí como una ráfaga de viento. Y Li llegó a los oídos de un adolescente de la misma edad que Liu Shen. Nobles Kuchiki. Como cabeza de los cuatro aristócratas, es una familia de lujo bien merecida en Jingling. El área de la residencia familiar por sí sola no es inferior a la de cualquier escuadrón, y su lujo se exagera varias veces. Pero Li, a pesar de su estatus distante, el clan Kuchiki tiene algo que criticar. Parecen ser demasiado arrogantes. Arrogante Li, parece ser un miembro de la familia Kuchiki, un factor de linaje innato. Y esta arrogancia nació con el alma y se transmitió de generación en generación. Aunque los nobles Kuchiki han existido en el mundo desde el comienzo del nacimiento de Jingling Xiao. Pero hasta ahora, incluso después de miles de años, nunca han dejado de lado su actitud arrogante. El número de miembros del clan es pequeño y rara vez interactúan con extraños, y todos ellos se consideran mensajeros de la justicia, con la misión de llevar adelante la gloria de los nobles. En opinión de Liu Shen, este grupo de personas es demasiado hipócrita, incluso hasta el punto de morbosidad. No importa cuán noble sea tu clan Kuchiki, ¿no sigues viviendo en un espíritu tranquilo y aún puedes ir al cielo? Suele mirar hacia abajo pero no mirar hacia arriba. ¿Por qué siempre llenas una taza frente a extraños? Vida noble, esta es una enfermedad 003. Si estás enfermo, debes ser curado. En este momento, con la fermentación de los carretes de pesca, también se difundieron aquí noticias sobre Liu Shen. En el lado oeste de la residencia familiar, en un patio vacío, un joven sostenía una espada de madera y la agitaba como lluvia. Cepillo. 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 La postura del niño empuñando su espada, el estándar del nivel de los libros de texto, hace que sea imposible encontrar fallas. Cada vez que blande el cuchillo, en el momento en que la espada de madera corta el aire, habrá una ráfaga de viento y, al mismo tiempo, el flequillo en frente de su frente se levantará, revelando ese rostro joven y hermoso. La tez es rojiza, los rasgos faciales son exquisitos y hay un toque de heroísmo entre las cejas, y el cabello largo y negro está atado con una cuerda roja en forma de cola de caballo. Aunque este joven rara vez aparecía en público, ya había recibido una fuerte atención de los extraños. Por ninguna otra razón, la identidad otorgada desde el momento del nacimiento. El heredero de los nobles Kuchiki. Así es. El nombre del chico es Byakuya Kuchiki. Como el actual capitán de la sexta división, el nieto de Saje Kuchiki Gingling. Desde el momento del nacimiento, Byakuya Kuchiki fue criado como heredero. Ha sido el favorito de miles desde que era un niño, disfruta de los recursos inimaginables de sus compañeros y ha ganado en la línea de salida desde el principio. Kendo, impartido por Kuchiki Gingling. Shunpo, por otro lado, es la instrucción personal de Yoruichi. Los dos jefes de la congregación Kido también son invitados de honor de los nobles Kuchiki. Bajo esta premisa, Byakuya Kuchiki puede convertirse fácilmente en un Shinigami sin tener que ir al Shinigami a practicar. Es por eso que rara vez muestra su rostro. Por supuesto, aunque a menudo en casa, los canales de noticias de Byakuya Kuchiki no están bloqueados. Ha estado prestando mucha atención a los asuntos actuales de Hingling Xiao e incluso de la sociedad de almas. Liu Shen, una persona de Rukongai que ha sido desconocida hasta ahora, ¿por qué se levantó de repente? Después de dejar la espada de madera en su mano y secarse el sudor caliente de la frente, Byakuya Kuchiki lentamente frunció el ceño. Él no entendió. ¿Cómo puede una persona común que no tiene conexiones personales ni antecedentes de identidad, y cuyo linaje es insípido, puede hacer tal cosa? Graduado en tres meses, incluso si un genio como él se pide ir a la academia para cultivarse, es imposible hacerlo con todas sus fuerzas. Las probabilidades son cero. Cosa única. Ah. ¿Por qué el niño llamado Liu Shen pudo hacerlo? Lo que es más, todavía parece tener su propia edad. Bajo el fuerte contraste, la mentalidad de Byakuya Kuchiki ha sufrido algunos cambios sutiles. Debajo de la túnica blanca empapada en sudor, Byakuya Kuchiki apretó ligeramente los puños. Recordó en silencio el nombre Liu Shen. Liu Shen, si hay una oportunidad de encontrarnos, definitivamente te pediré consejo, Kibi. 35. Había una mirada de determinación en su rostro rubio e inmaduro. Byakuya Kuchiki fijó un objetivo en secreto. Bajo la tendencia del espíritu competitivo, sutilmente considera Liu Shen como un competidor. Y esa oración de ahora es más como decírmelo a mí mismo, y también es una especie de automotivación. Punto punto punto. ¿En qué está pensando una persona aturdida otra vez? ¿Se acabó el tiempo de práctica de espada de hoy? 99. De repente, los pensamientos de Byakuya Kuchiki fueron interrumpidos por una voz desde la puerta del patio. A ti, a veces te gusta pensar demasiado, mirando hacia arriba, una figura familiar apareció dentro de la línea de visión de Byakuya Kuchiki. En el lado izquierdo de su cabello largo de color púrpura oscuro, lleva una pinza de estrella, símbolo de la aristocracia, y el tul rojo alrededor de su cuello se ve conspicuo en la puesta del sol. Punto punto punto. El espíritu competitivo originalmente abrasador desapareció sin dejar rastro debido a la aparición de este hombre de cabello púrpura. Una cálida sonrisa apareció en el rostro de Byakuya Kuchiki. Así es. Este hombre de cabello púrpura que apareció de repente, era un miembro de la noble familia Kuchiki como él. Los tres asientos actuales de la sexta división de Gotei, Kuchiki Kyouka. Punto punto punto. Acabo de ver que tu expresión parecía un poco perdida, debería ser por eso Liu Shen, ¿verdad? 35 Kuchiki Shiyange pasó al frente, el hilo de viento rojo alrededor de su cuello revoloteaba con el viento, añadiéndole un toque de heroísmo. Oye, tío, tú me conoces mejor. Asintiendo con la cabeza, Byakuya Kuchiki suspiró y luego mostró una sonrisa irónica. Cada adolescente, en el proceso de crecimiento, tendrá un sueño de héroe. Por supuesto que él no es una excepción. Byakuya Kuchiki siempre ha sido muy estricto consigo mismo porque ha estado inmerso en sus ojos y oídos desde que era un niño y siempre recuerda la gloria de los nobles en su corazón. Nunca se permite fracasar, y mucho menos ser superado por los compañeros 35. Esto es lo que se dice a sí mismo todo el tiempo. Ah. Punto punto punto. Con sinceridad y adoración en sus ojos claros, Byakuya Kuchiki preguntó con seriedad. ¿Crees que me convertiré en un Shinigami tan bueno como tú en el futuro? ¿Igual que yo? La sonrisa en su rostro se congeló gradualmente. Kuchiki Shiyange no respondió, pero se quedó en silencio. Byakuya, ¿realmente crees que soy muy bueno? De repente preguntó con una mirada aburrida en sus ojos. Por supuesto, eres reconocido como el oficial más fuerte en Gotei 13. Una vez que haya un cambio en la posición del capitán de cualquier división, serás el primer candidato. Dijo Byakuya Kuchiki con certeza. Adorar, adorar desde el corazón. Los comentarios de Byakuya Kuchiki vinieron del fondo de su corazón y no lo promocionaron deliberadamente debido a la relación de su familia. Río sonoro de Kuchiki. Él es la potencia que conoce. ¿Sí? Después de escuchar el cumplido de su sobrino, Kuchiki Shiyange forzó una sonrisa, pero aún había confusión en sus palabras. Punto punto punto. Están empezando a cuestionar mis acciones, entonces, ¿qué sigue? Las personas que me han felicitado están comenzando a cuestionar mi comportamiento, entonces, ¿qué debo hacer? Bajo la pinza de la estrella, que simbolizaba su estatus aristocrático, sus pupilas verde esmeraldas movieron ligeramente y Kuchiki Shiyange suspiró decepcionado. La mirada abatida del abatimiento formó un fuerte contraste con el anterior entusiasmo. Tío. Byakuya Kuchiki estaba atónito. Con ojos increíbles, miró a Kuchiki Shiyange con horror. ¿Es esta, todavía la tía en ley que conozco? Byakuya Kuchiki de repente sintió que Kuchiki Shiyange se volvió muy extraño y ya no podía ver a través del otro. ¿Te molesta? ¿Por qué dijiste algo así? El tono de Byakuya Kuchiki de repente se volvió urgente. Dudoso, más nervioso. Una especie de nerviosismo que solo existe por las relaciones familiares. Punto punto punto. Byakuya, solo finge que no lo dije hace un momento, no deberías saber esas cosas a esta era. Sacudiendo la cabeza, Kuchiki Shiyange dio una respuesta negativa. Fuerte sonrisa, los músculos a ambos lados de sus mejillas temblaron, y forzó una sonrisa. Es solo que esta cara sonriente no se ve hermosa. No haga. Tío, no tienes que mentirme, según lo que sé de ti, todo lo que acabas de decir fue desde el fondo de tu corazón. Había un dejo de ira en la voz de Byakuya Kuchiki, y él no aceptó la superficial de la otra parte. ¿Por qué no quieres hablar? Byakuya Kuchiki tiene prisa. Su expresión gradualmente se volvió ansiosa y miró a Kuchiki Shiyange con enojo. En este momento, Byakuya Kuchiki parecía poseer una madurez que no pertenecía a su grupo de era. Y este toque de madurez pasó a ser visto por la otra parte. Byakuya, has crecido antes de que te des cuenta. 35 Kuchiki Kyoukawa sonrió de nuevo. El crecimiento de la generación más joven, por lo que su estado de ánimo solitario, finalmente consiguió un poco de consuelo. Sacudiendo la cabeza y dejando atrás temporalmente su melancolía, Kuchiki Shiyange dijo con una expresión solemne. A decir verdad, he tenido algunos problemas recientemente. ¿Qué es exactamente? Aunque no era la persona involucrada, el estado de ánimo de Byakuya Kuchiki era aún más ansioso. Él no puede esperar para compartir los problemas de su tío. Alrededor del globo ocular, la inyección de sangre es claramente visible, los ojos de Kuchiki Shiyange se abrieron y una nupe sombría cubrió su rostro. Su voz sonaba muy cansada. Obviamente estoy haciendo bien mi trabajo, he trabajado duro para la sexta división y siempre he logrado grandes logros, ¿por qué estoy siendo atacado? Para. Imposible. Byakuya Kuchiki estaba atónito y sospechó que había escuchado mal por un tiempo. Desde que aún era un bebé, Kuchiki ha sido famoso. Como yerno de Kuchiki y Jin Lin, aunque se convirtió en un clan de los nobles de Kuchiki en la forma de inscripción, esto no atrajo ninguna burla. Por el contrario, con esta fuerte identidad, así como su propio talento y trabajo duro, la carrera de Shinigami de Kuchiki ha sido fácil. Le tomó muy poco tiempo pasar de jugador a presidente, y rápidamente se convirtió en el tercer asiento de la sexta división. Jóvenes y famosos, no solo tienen un estatus aristocrático, sino que también ocupan una posición más alta. A los ojos de los extraños, Kuchiki y Jin Lin tiene un futuro brillante y un futuro brillante. Pero y el problema está exactamente aquí. Ya sabes, la mejor manera de destruir a una persona es alabar y matar sin cesar. Este principio también se aplica en el mundo Shinigami. Los elogios de sus subordinados y la perfección de los extraños hacen que Kuchiki y Jin Lin viva todo el día en un mundo falso. Con los años, sus ambiciones continúan creciendo. En los últimos años, el estilo de Kuchiki y Jin Lin se ha vuelto cada vez más radical. Especialmente cuando realizan tareas, tienden a dar órdenes deliberadamente y acarrean algunas consecuencias innecesarias. Con el tiempo, naturalmente despertó críticas y, al mismo tiempo, fue atrapado por la facción hostil. No, en una reunión de funcionarios de alto rango hace unos días, Kuchiki y Jin Lin fue atacado nuevamente y abandonó el lugar enojado. Debido a este comportamiento impulsivo, Kuchiki y Jin Lin lo reprendió más tarde y le dijo que prestara atención para contenerse. Sin embargo, el amable recordatorio del anciano no tuvo ningún efecto positivo, sino que se convirtió en una espina. Una picadura de abeja en lo profundo del corazón. Muramasa, mi Zampakuto, ¿siempre lo supiste, verdad? Sin responder a la pregunta de su sobrino, Kuchiki y Kari extendió la mano para tocar la faja y derribó a Zampakuto. ¿Qué le pasa a Muramasa? ¿No es su habilidad siempre reconocida por su abuelo? Yakuya Kuchiki inclinó la cabeza y preguntó confundido. Para flores, la aprobación es una cosa, ¿pero por qué restringe mi uso de Muramasa? Con confusión en sus palabras, los ojos de Kuchiki Kyokawa estaban vacíos y cayó en la emoción de la lucha contra sí mismo. La aprobación de su suegro siempre ha sido la mayor fuerza impulsora para él en el camino. Pero con el cuestionamiento de Kuchiki y Jin Lin, su fe pareció colapsar de la noche a la mañana. Desde entonces, Kuchiki se ha vuelto gradualmente desconfiado e incluso a menudo dudoso de sí mismo. Yoyi, ¿de verdad te estás desviando? ¿Por qué todos piensan que soy peligroso? Tío, creo que debes haber entendido mal, ¿cómo podría el abuelo ser malicioso contigo? Yakuya Kuchiki trató de consolarlo. Cero cero, es joven y ha vivido muy pocas cosas. De hecho, no sabe cómo consolar a la gente. ¿De verdad? ¿De verdad es que pienso demasiado? Kuchiki Shiyangue tenía dudas. Tío, te sugiero que te tomes unos días libres y luego encuentres un lugar limpio durante unos días, lo que te ayudará a regular tus emociones. 35. Yakuya Kuchiki lo pensó por un momento y luego expresó sus propios pensamientos. Punto punto punto. Asintiendo levemente, bajo la persuasión de su sobrino, Kuchiki Shiyangue se calmó un poco. ¿Y tú? ¿Cuál es tu problema? Esta vez fue su turno de preguntar. Apretando los dientes, sin querer admitir la derrota, Yakuya Kuchiki apretó los dientes y dijo. Tío, en realidad lo adivinaste desde el principio, por eso Liu Shen. Oh. ¿Quieres desafiarlo? Kuchiki Shiyangue levantó las cejas, he oído hablar de sus obras más de una vez, y me he interesado mucho después de mucho tiempo. Después de una pausa deliberada, la esquina de la boca de Kuchiki Shiyangue dibujó un arco juguetón. ¿Por qué no? Aprovecha este tiempo, antes de conocerlo, déjame probar sus detalles. Pd. El nodo de tiempo de este artículo es la era anterior al nacimiento de Ogyoku, es decir, hace unos 110 años. En cuanto a Kuchiki Shiyangue, aunque es un personaje original en la animación, resultó ser de esta era en términos de trama, por lo que dedicó una cierta cantidad de espacio para describirlo, y hay muchos arreglos de trama en el seguimiento. Si no te gusta, no lo rocíes. Espero que a todos los lectores no les importe. Poco. El día siguiente. Colegio Zenjangling, área de dormitorios de estudiantes. Akyu, cuando me desperté por la mañana, con un golpe frío, Liu Shen no pudo evitar estornudar. No sé quién está hablando de mí. Murmurando algo casualmente, Liu Shen se estiró y se levantó perezosamente. Voy a informar al segundo equipo más tarde. Para la próxima carrera de Shinigami, el corazón de Liu Shen no es demasiado turbulento. De hecho, para él, era sólo otro lugar para beber. Más importante aún, sin las restricciones de las reglas de la academia, beber alcohol es más conveniente. Después de lavarse, Liu Shen se transformó en un luchador de la muerte y colgó la Zampakuto en su faja. Este traje le queda bastante bien, después de terminar el arreglo, colocó el santo grial del quinqué en el lado izquierdo 003 de Kabuto, y salió con un saco. Así es, un saco alto para adultos lleno de botellas de vino despedía un fuerte aroma a vino en el camino. El vino aquí es el fondo de la caja de prensa que almacenó deliberadamente después de cada sobrante. La mayoría de ellos procedían de obsequios de Yoruichi y los demás. Con el tiempo, antes de que te des cuenta, has acumulado tantas botellas de vino. Deja la academia Truesul. Con una botella de vino y un saco por el pasillo, la figura de Liu Shen pronto se convirtió en un espectáculo peculiar. Inmediatamente atrajo a los espectadores de los transeúntes. ¿Quién es este tipo? Andando con un saco en medio del día. 5. Cuando comenzó a hacer jirones la saliva de Jingling. Ha creado historia muchas veces y ha provocado discusiones acanoradas en Jingling saliva. El nombre Liu Shen ha estado fuera del círculo durante mucho tiempo. Pero y ser famoso es algo bueno, pero debido al control de puerta de la academia de 3 meses, de hecho, no había salido muchas veces antes, por lo que no mucha gente lo vio con sus propios ojos. Trueno, poca lluvia. Dado que la apariencia específica de Liu Shen no estaba clara, los transeúntes no reconocieron su identidad la primera vez. Por supuesto. Todavía hay algunas personas de ojos agudos. A través de la botella de vino debajo de la costilla de Liu Shen y los hábiles movimientos al beber, lo adivinó aproximadamente. Liu Shen, este hermano pequeño con un saco es el genio más fuerte que se acaba de graduar. Una exclamación vino de la multitud. Un alboroto. Después de que se reveló la identidad de Liu Shen, el pasillo se desbordó de inmediato. Inumerables miradas vinieron de todas direcciones, todas condensándose en él. El primer genio de Shino. El rey novato que fue aprobado por el capitán y provocó el robo de los capitanes Shinigami. Después de reconocer a Liu Shen, los ojos de los espectadores cambiaron uno tras otro. Del cinismo original, se convirtió en fogosidad y envidia. Liu Shen, el futuro es prometedor. No hay ninguna duda al respecto. El otro lado. Cuartos del segundo equipo. Justo cuando Liu Shen estaba en camino, el segundo equipo tampoco estaba ocioso. Bajo la llamada de Yoruichi, los oficiales y jugadores de la segunda división llegaron al campo de entrenamiento frente a la puerta sin ninguna ausencia. Punto punto punto. Ya casi es hora. El hermano Liu Shen llegará pronto. Espero que muestres todo tu entusiasmo y le dejes sentir la atmósfera de nuestro segundo equipo. Yoruichi se para en la plataforma alta y su ropa negra ajustada delinea las líneas de Miaoman. Rara vez hablaba en serio y miraba meticulosamente la orden a continuación. Fue difícil lograr que Liu Shen viniera, y debe hacer todo lo posible para salvar las apariencias. Después de todo, Yoruichi podía ver la expresión en el rostro del capitán ese día. Puede hacer que el anciano muestre expresiones de sorpresa una tras otra, se puede imaginar el potencial de Liu Shen y definitivamente es el mejor stock potencial. Por lo tanto, la popularidad es inevitable. Pero y tan pronto como la voz de Yoruichi cayó, los otros miembros del equipo no habían comenzado a expresar sus opiniones, pero la abeja rota que estaba a su lado fue la primera en tener una opinión. Un alcohólico que es adicto al alcohol, ¿a qué hay que prestarle atención? Shuifen hizo un puchero y resopló insatisfecho. El volumen no era demasiado alto ni demasiado bajo, solo para que solo Yoruichi pudiera escucharlo. Para ella, las palabras de Yoruichi hace un momento fueron desgarradoras, y después de escucharlas, Brobe sintió una irritabilidad inexplicable en lo más profundo de su corazón. Un. Este Ryushen, ¿por qué Yoruichi-sama debería estar tan preocupado por eso? Oh, je, je, señor Nozomi, nuestra encantadora vicecapitana de Broken Bay, parece estar un poco celosa, dijo Uraara Kisuke con regocijo después de mirar la plataforma alta entre la multitud. A su lado, una figura gorda y redonda se destacaba entre la multitud. Abajo, en realidad, Little Broken Bay tiene un futuro brillante, y su único defecto es que adora demasiado al capitán Yoruichi. Ese hombre gordo respondió con una voz grosera. Debajo de la nariz del avión marrón, hay un par de enormes gafas de sol oscuras. Al hablar, la grasa a ambos lados de las mejillas temblaba y la figura gorda seguía subiendo y bajando con la respiración. Exuda el aire de un tirano local. Este hombre redondo y grasiento tiene un estatus más alto en el equipo de segunda división que el gerente de la tienda. Es el ayudante de la segunda división cien años después, el misterioso tirano local padre de Omaera. El actual líder del escuadrón móvil sigiloso, Omae Danozomi. En comparación con los demás, los atuendos de Omae Danozomi son extravagantes. Vistiendo un tirano negro de la muerte, estaba envuelto en un tejido de plumas de seda púrpura claro. La mano de obra y la tela parecían un producto de primera calidad. Además, una pesada cadena de oro estaba envuelta alrededor de su cuello, e incluso usaba un gran anillo de oro en cada uno de sus gordos dedos. Se quedó allí inmóvil. Exuda un temperamento de hombre rico. Estilo tirano local, lleno de lujo. Tsk tsk tsk, espero con ansias 3, 8, más y más, que sucederá cuando llegue Liu Shen más tarde. Mirando a la puerta, los ojos de Uraara Kisuke brillaron con un toque de astucia. Si comes melones, nunca te cansarás de comerlos. En torno a la relación de amor y odio de Yoruichi, solo espera a que se presente este buen drama. Después de medio sonido. Viniendo exclamación de cierre una voz salió primero de la multitud. En el siguiente instante, los ojos de todos se volvieron hacia la puerta. Efectivamente, Liu Shen, que llevaba un saco, apareció a la vista de todos. Liu Shen, ¿verdad? En la plataforma alta, Broken B miró fijamente a Liu Shen, con un rastro de resentimiento en sus ojos. Te haré saber a continuación, cuál es la primera lección de Shin Junio. No es así. Al entrar por la puerta del edificio del equipo y mirar las figuras densamente pobladas en el campo de entrenamiento, la primera reacción de Liu Shen fue asustarse. Cientos de personas, un grupo de figuras negras, trajeron una inexplicable sensación de opresión. Olvídalo, tan pronto como llegue, está bien, el capitán Yoruichi no debería avergonzarme deliberadamente. Sin pensarlo demasiado, luego de tomar la botella de jade blanco de su cintura, tomó un sorbo de vino tranquilamente frente a todos. Goyun, saque en la garganta, estado de ánimo feliz. Tome un sorbo de vino primero. En cuanto a otras cosas, nos adaptaremos en consecuencia. ¿Qué quiere decir? ¿Nos está provocando deliberadamente? 99. Cuando es hostil con una persona, sin importar lo que haga la otra persona, a menudo se sobreinterpreta. En este momento, Broken B estaba en tal estado de ánimo. Al ver a Liu Shen bebiendo con una mirada relajada, un fuego sin nombre estalló desde el fondo de su corazón. Aquí es el sitio de nuestro segundo equipo, ni siquiera quiere ser el centro de atención aquí. Desde que Liu Shen levantó el vaso hasta el fondo del saque, en unos pocos segundos, Broken B siguió agregando drama en su corazón y no ocultó su rechazo en absoluto. Desconcertado por el amor. Mujeres, déjense llevar siempre por el amor. En cuanto a los demás, las ideas varían. Algunas personas dieron la bienvenida a la llegada de Liu Shen. Después de todo, su llegada significó una poderosa fuerza de batalla y, al mismo tiempo, elevó el límite inferior de la segunda división en un instante. Otros, en cambio, mantienen instintivamente una actitud de rechazo. Donde hay gente, habrá competencia. La llegada de Liu Shen es como un lobo irrumpiendo en el redil, y el entorno de vida de las ovejas se verá naturalmente amenazado. Los miembros ordinarios del equipo estaban bien, pero los oficiales, especialmente los oficiales de alto rango, mostraban expresiones de preocupación. Eso es porque y, de acuerdo con la práctica de la segunda división, cada persona debe someterse al bautismo de la primera clase del ejército criminal al comienzo de unirse al equipo, y el propósito es hacer la asignación de posiciones según la fuerza. Esta regla existe desde que se constituyó el equipo de segunda división. Broken B, gerente de la tienda, o Maeda Nozomi, cuando se unieron al equipo, también experimentaron lo mismo. Ahora es el turno de Liu Shen. Es concebible que con su fuerza, pueda obtener fácilmente un asiento de alto rango. Y un Raba no tiene un hoyo. Una vez que Liu Shen se haga cargo, significa que alguien será expulsado. Baja tu clasificación o pierde tu asiento. Esos jugadores mayores no están dispuestos a aceptar tal cosa. La repulsión y la hostilidad surgen espontáneamente. Capitán Yoruichi, frente a la mirada de todos, Liu Shen se quitó el saco de los hombros y saludó a Yoruichi en la plataforma alta. Naturalmente, sintió la mirada hostil a su alrededor. Pero a Liu Shen no le importaba. De hecho, ya había adivinado esta escena en su camino hacia aquí. Debido a la existencia de maniobras furtivas, el número de la segunda división casi se duplicó en comparación con otras divisiones. Los corazones de las personas son diferentes y es imposible que todos se miren a sí mismos con amabilidad como el gerente de la tienda Yoruichi. Por lo tanto, es normal que se excluya la condición de fuera de los hogares. Liu Shen, en primer lugar, felicidades por tu exitosa graduación y por convertirte en miembro del Gotei 13. Yoruichi puso sus brazos alrededor de su pecho y mostró una valiente sonrisa. Pero y la voz se detuvo y la sonrisa se congeló. Los ojos dorados se giraron, y la comisura de la boca de Yoruichi levantó un arco juguetón, y deliberadamente bajó la voz. Tú, que rompiste la historia de la academia, eres la persona con el mejor récord en la historia del equipo de segunda división, así que yo le dará una excepción. Derechos. 5. El derecho a desafiar a todos. Al final, Yoruichi aumentó deliberadamente el volumen y la voz entró claramente en los oídos de todos. Tsk, Tsk, como se esperaba del capitán Yoruichi, esto obviamente va a hacer algo. El rostro de Ura Ara Kisuke mostró una expresión muy satisfecha, y casi se movió a un pequeño banco y se sentó. Asintiendo con la cabeza en acuerdo, Shihihin aún no se olvidó de lanzar un fuego. Oye, si ella no hubiera dicho lo que dijo hace un momento, no sería la Yoruichi que conocí. Veamos la elección de Ryushen a continuación. En comparación con el gerente de la tienda, aunque su relación con Yoruichi no es tan estrecha, se mantiene absolutamente real a este último. El clano Maeda, al que pertenecía Shihihin, hizo un contrato con los nobles Shihihin hace cientos de años, y se convirtió en sus vasallos y leales de generación en generación. Por lo tanto, como actual propietario del clano Maeda, Nozomi es un anciano del equipo de segunda división y disfruta de un estatus exclusivo de Yoruichi en el equipo. Incluso el cargo de ayudante de Broken B fue renunciado deliberadamente por él hace unos años. De lo contrario, con la fuerza y las calificaciones de Broken B, no estaría calificado para convertirse en vicecapitán. Para Liu Shen, Shihihin no tiene prejuicios, pero tiene una actitud acogedora. Pero una talla sirve para todos. La práctica de los recién llegados que se unen al equipo no se puede cambiar. Entonces, después de que Yoruichi habló, también estaba feliz de ver la situación actual. Ah, Yoruichi también es muy bueno jugando, ¿no es obvio que 003 me lanzó un problema difícil? No importa quién elija, no me complacerá. Liu Shen bajó la cabeza ligeramente, miró a su alrededor y recorrió la cara de todos uno por uno. Los jugadores ordinarios son demasiado débiles para estar motivados y no hay necesidad de desafiar. En cuanto al oficial, después de reflexionar por un momento, Liu Shen dirigió su mirada al área donde estaba el oficial en jefe. Los funcionarios con los números de serie más altos apenas cuentan como personas que no intimidan. Opuesto. Mientras Liu Shen rechara un vistazo, a excepción de Shifijin y Uraara Kisuke, todos los demás se tragaron la garganta inconscientemente. Cualquiera que sea seleccionado es una mala noticia para ellos. El sudor de la tensión goteaba por sus mejillas. Los corazones de esos oficiales de alto rango casi llegaron a sus gargantas. El ambiente se fue tensando poco a poco. Después de un breve silencio, Liu Shen rápidamente tomó una decisión. Ligeramente levantó los ojos, sus ojos pasaron por muchas callas y finalmente sus ojos aterrizaron en la plataforma alta. Keiri Yoruichi levantó las cejas pensativo. Claramente sintió que los ojos de Liu Shen no la miraban a ella, sino a la chica a su lado. Desde el principio, la abeja rota ha estado en silencio y con el ceño fruncido. Quiero desafiarla. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. No lo pensé demasiado. Liu Shen rápidamente tomó una decisión. Su mirada, ignorando directamente a Yoruichi a su lado, cayó sobre Brockenbeck. Quiero desafiarla. Estas palabras, como un éxito de taquilla, se estrellaron instantáneamente en el corazón de todos. Después de un rato, la audiencia estaba en completo silencio. Punto punto punto. Liu Shen, tus acciones siempre me sorprenden cada vez. La sonrisa en tu rostro desapareció gradualmente, y Yoruichi estaba abrumado por la emoción y tenía que sentirse convencido. Con tanta gente en la segunda división, incluso excluyendo a la mayoría de los miembros del equipo, hay al menos cientos de oficiales. Entre tanta gente, Brockenbeck fue elegido, ¿realmente no es una coincidencia? Yoruichi se volvió hacia un lado, miró a Brockenbeck y captó la expresión de enojo del otro en sus ojos. Luego sacudió la cabeza con impotencia. Esta pequeña monada es demasiado terca de veces. Como cliente, después de haber sido nombrado públicamente por Liu Shen, la mentalidad de Brobe era como dijo Yoruichi. Testarudo y testarudo para probarme a mí mismo, es solo que lo que quiere probar es un poco extraño. No es fuerza, no es antigüedad, y es la preferencia del capitán Yoruichi. 90, te derrotaré frente a Yoruichi Sama, y... Luego le demostraré personalmente quién es el que realmente estará a la altura de sus expectativas. Debajo de la túnica de la manga del disfraz de tirano de la muerte, los dedos delgados se juntaron y Brockenbeck sostuvo obstinadamente al pequeño. Puño, como si hiciera un juramento, hablando consigo mismo. Haz lo mejor que puedas por amor. Incluso si hay un gran problema en la dirección de este amor, esto no impide el entusiasmo de Brockenbeck por él. Y esta brecha, el campo de práctica ya está hirviendo. Un pequeño número de personas suspiró aliviado y sus corazones colgantes finalmente pudieron aterrizar. La mayoría de la gente estaba un poco emocionada y su hostilidad hacia Liu Shen era aún más fuerte. La razón es sencilla. Muchas personas no eligieron, sino que eligieron Brockenbeck directamente. ¿Esto muestra desprecio por las personas? ¿Cómo? ¿No somos los oficiales dignos de ser sus oponentes? El ambiente volvió a ponerse tenso. Es incluso un poco tenso. Liu Shen, ¿estás seguro de elegir a Brockenbeck como tu oponente? Yoru Ichi hizo un puchero y le dio una mirada sugerente. Oye. No debes cambiar de opinión. Este es el tipo de efecto de programa que quiere mi madre. Después de mirar a los ojos de Yoru Ichi y sentir su mirada, Liu Shen sonrió cortésmente. Capitán Yoru Ichi, ya lo he pensado muy claramente, la persona a la que quiero desafiar es el vicecapitán de Brockenbeck. Pueden. Originalmente, de acuerdo con las reglas de Gote y Trece, debes obtener un cierto asiento antes de tener la calificación para desafiar al ayudante. Pero, aquí está el segundo equipo. Yo, Yoru Ichi, no soy del tipo que se apega a las reglas, así que todo sale como deseas. Nueve. Después de hablar, la comisura de la boca de Yoru Ichi volvió a levantarse, formando un arco juguetón. El escenario está listo. Es hora de disfrutar de este buen espectáculo. Brobe, ¿y tú? ¿No deberías tener ninguna opinión? Yoru Ichi preguntó deliberadamente. Capitán Yoru Ichi, no se preocupe, para algunas personas arrogantes, haré que se dé cuenta de la brecha de inmediato. Después de pronunciar una dura frase. La voz aún se mantuvo en su lugar, y la gente ya había aparecido en el campo de práctica. Tan pronto como apareció la figura de Brockenbeck, las personas de los alrededores se retiraron conscientemente y pronto se desocupó un gran espacio. Noventa, como ayudante, es necesario que enfatice las reglas para el capitán Yoru Ichi. Con brazos delgados, arrogantemente colocados frente a él, Brockenbeck levantó deliberadamente la punta de su nariz y dijo con frialdad. Tú dices y Liu Shen asintió cortésmente y se paró frente a Brockenbeck. En primer lugar, esta no es una batalla de vida o muerte, por lo que la liberación de Zampakuto está prohibida. En segundo lugar, úsalo a voluntad, hasta que un lado admita la derrota. ¿Lo entiendes? La voz de Brockenbeck tenía un dejo de arrogancia, obviamente no pensó que perdería. No se puede negar que el trueno de Zampakuto es realmente asombroso. Sin embargo, cuando Shikai está desactivado, Brockenbeck tiene mucha confianza en sus habilidades de combate. En su opinión, derrotar a Liu Shen no es difícil. La dificultad es cómo hacer que se reconozca y se mantenga alejado del capitán Yoru Ichi en el futuro. Eso es lo que más les importa a las abejas. No me importa, pero beber está bien, ¿verdad? Liu Shen volvió a ser adicto al alcohol. Mientras esperaba que Brockenbeck respondiera, tomó la copa de vino de jade blanco y bebió el vino restante. 66, 99. La cara del gas de abeja roto se volvió púrpura. No bebe ni una gota de alcohol, no le gusta y nunca lo pide. Para los alcohólicos, siempre he tenido una actitud de repugnancia. Y el nivel de embriaguez de Liu Shen, Brockenbeck es aún más repugnante. Así que, con un movimiento de revés, Zampakuto Suzumebachi apretó su mano y su figura desapareció en su lugar. Tan rápido. 35. La loca posesividad persigue todo el potencial de Yoru Ichi. Bajo la circunstancia de hacer todo lo posible, su velocidad también ganó mucho asombro, y la atmósfera originalmente reprimida se volvió inquieta nuevamente. Parece que el resentimiento de la abeja rota es muy profundo, cada vez se equivoca más y Ura Arakisu que no pudo evitar mirar extraño. A menudo se dice que la mente de una mujer no se puede adivinar. Pero los pensamientos e ideas de las abejas rotas son bien conocidos por todos. La adoración casi morbosa de Yoru Ichi. La adoración era originalmente una cosa normal. Después de todo, Brockenbeck nació en una familia de abejas aristocrática de nivel inferior y fue la novena generación de la familia de abejas. La familia B, al igual que la familia Maeda, hizo un contrato con los nobles Shiowin como sirvientes, y se han enorgullecido de unirse al ejército penal durante generaciones. Por lo tanto, Brockenbeck ha sido influenciada por su familia desde que era una niña, y es su deber seguir y proteger a la familia Shiowin. Esta es la fuente de distorsión. Bien, con el tiempo, la dependencia emocional de Shatterby hacia Yoru Ichi ha ido más allá del alcance de la adoración, e incluso se ha convertido en amor verdadero. Solo pensando en eso por un momento, Ura Ara Kisuke sintió un escalofrío y no pudo evitar encoger su cuello. Los sentimientos entre mujeres y mujeres, los extraños no deberían juzgar demasiado. Al mismo tiempo. ¿No reaccionaste? Me decepcionaste tanto, pensé, cuando reapareció, Zampakuto en las manos de Brockenbeck se acercó rápidamente a tres dentro de la línea de visión de Liu Shen. A poca distancia. Punto punto punto. Capitán adjunto Brockenbeck, en realidad, sosteniendo la botella de vino en su mano izquierda, a pesar de que Zampakuto seguía acercándose, Liu Shen permaneció inmóvil. ¿Eres tú quien no respondió? En el momento en que la voz de Liu Shen cayó. La expresión de Brockenbeck cambió repentinamente, y de repente se dio cuenta, mi cuerpo no puede moverse. Ah. Capitán adjunto Brockenbeck, en realidad eres tú quien no reaccionó. Sosteniendo la botella de vino en su mano izquierda, a pesar de que Zampakuto seguía acercándose, Liu Shen permaneció inmóvil. ¿Cuál es el significado? El cuerpo se movió a gran velocidad en el aire, y Brockenbeck frunció el ceño ligeramente. En este momento, la raga acilada en su mano estaba a solo un paso de la cabeza de Liu Shen. A. En el siguiente segundo, la expresión de Brockenbeck cambió repentinamente y sus pupilas se contrajeron abruptamente. De repente se dio cuenta, mi cuerpo no puede moverse. El carruaje atronador, las grietas de la rueca, esta cosa está agrupada con luz y dividida en seis. Bakudo no. 61, seis prisiones ligeras. 35, tampoco hubo movimiento de Liu Shen. Levantó los ojos ligeramente y miró hacia adelante con calma. No fue hasta que la punta del cuchillo de Zampakuto Suzumebachi estuvo a menos de cinco centímetros de su frente que la voz insultante de Kido salió de su boca. ¿Cómo puede ser? Miró su cuerpo con asombro. La cara clara y bonita de Brockenbeck mostraba una cara horrorizada. Cuando reaccionó, un estallido de luz de repente brilló en el aire alrededor de su cuerpo. Inmediatamente después, la hoja de luz brillante de Sixpats apareció de la nada sin previo aviso, como una jaula ineludible, atando fuertemente su cuerpo. La restricción de las seis prisiones de luz 003 restringió todos los movimientos de Brockenbeck, lo que provocó que su cuerpo no pudiera moverse. Cuanto más luchas, más estrecha se vuelve la atadura. Después de luchar instintivamente por un par de veces, después de darse cuenta de que la respiración se estaba volviendo cada vez más difícil, Brockenbeck se vio obligada a rendirse sin poder hacer nada. No. 61 Bakudo, te acabas de graduar, no deberías ser tan hábil como un maestro. Dentro de la prisión ligera de seis puestos, Brockenbeck apretó los labios y cuestionó con una cara involuntaria. Después de todo, la experiencia de combate de cualquier persona debe acumularse a través de muchos combates reales. Y Liu Shen, un novato que acaba de unirse al equipo, incluso si tiene un supertalento una vez en un siglo, es imposible tener experiencia de combate real en un pueblo de novatos como la academia. Así que Brockenbeck no cree y no quiere creer todo esto. ¿Libra? Otros piensan casi exactamente como ella. Mirando la luz brillante de los seis caminos, hubo un alboroto abrumador en el campo de entrenamiento donde se movían las siluetas. Bumblebee, el mejor en el asesinato sigiloso, en realidad fue detenido en un estado de ira. Además, Liu Shen reaccionó en muy poco tiempo y usó hábilmente el Bakudo no. 61. Independientemente de la adaptabilidad sobre el terreno o la competencia de Kido. La fuerza mostrada por Liu Shen, no solo no parece un recién llegado, sino que se parece más a un hombre fuerte de Kido que ha realizado tareas durante muchos años. Igual. Ahora parece que entiendo un poco, porque tú y el capitán Yoruichi son tan optimistas con él. La pesada cadena de oro alrededor de su cuello reflejaba el brillo de la prisión ligera de seis soportes. Shifijin miró el rostro tranquilo de Liu Shen con admiración e instantáneamente sintió una comprensión repentina. Resulta ser y además de zampacuto, la habilidad de combate real de Liu Shen es realmente tan fuerte. No es de extrañar que haya grandes esperanzas. Ajá, Nozomi Senpai, incluso si no me crees, deberías creer en la visión de la capitana Yoruichi. Ella casi nunca pierde el punto. Ura Ara Kisuke respondió con una sonrisa, sin sentir ninguna excepción. Ya en la base secreta, ya había jugado una vez contra Liu Shen, y fue hace solo un mes. Ahora ha pasado otro mes. Con el talento de Liu Shen, es natural tener tal actuación. Pero y, vicecapitán Broken B, es un poco malo, Ura Ara Kisuke desvió la mirada, sus ojos se posaron en el rostro de Broken B, y ella pudo ver su expresión molesta. Furia incompetente, este es el mejor adjetivo, atrapado en la prisión de luz de seis palos, luchar no lo es, no luchar no lo es. Broken B estaba muy afligida, apretó los dientes obstinadamente y las palabras no dispuesto casi estaban escritas en su rostro. Oye, no te preocupes, este buen espectáculo no terminará tan pronto. Shizi sacudió las cejas y la carne de ambos lados de sus mejillas tembló ligeramente cuando habló. Mirada simple y honesta, linda y un poco divertida. Observó un detalle. La superficie de la hoja de luz de Six Pads, hay algunas pequeñas grietas, y estas grietas tienen signos de aumento. Esto significa y, de hecho, la prisión de luz de seis palos no es particularmente fuerte. A ver si el vicecapitán de Broken B se da cuenta de esto. 35. Ura Ara Kisuke observó lo mismo. Con ojos juguetones, siguió observando cada uno de sus movimientos. Este es un buen espectáculo, cada vez es más emocionante. El centro del campo de entrenamiento. Capitán adjunto a Bejarrota, si estás cansado, no tomes un sorbo y estarás más fuerte después de beber. Liu Shen sacó una botella de vino y la arrojó casualmente. La botella de vino hizo una parábola en el aire y luego aterrizó firmemente en una de las sábanas de luz. Odioso. Liu Shen. No importa cuán arrogante seas, debe haber un límite. 99. La cara de Broken B estaba roja y sus orejas estaban rojas, y rugió y dijo esta oración casi como un rugido. Cuando se abre la botella, cada vez que sopla el viento frío, el olor de los espíritus saldrá inmediatamente. Fuerte, asfixiante, debido a que el vino estaba frente a él, su cuerpo no podía moverse. Las abejas rotas solo pueden oler pasivamente el olor de los espíritus. Ella no es muy fría para el alcohol, por lo que el fuerte olor al licor gradualmente la hizo sentir mareada. Oye, no lo creo, si no lo bebes, está bien. Sacudiendo la cabeza con impotencia, Liu Shen dio un paso adelante para recuperar la botella de vino y luego se la llevó a la boca. Goyum. Goyum. Goyum, cada vez que la garganta tragaba, traía una gran estimulación a Broken B. La ira y la falta de voluntad se intensificaron. Al final, la abeja rota finalmente estalló. Auge. Justo cuando la botella está a punto de tocar fondo. Reiyatsu, de nivel de vicecapitán, explotó con su voluntad. Hacer clic, las pequeñas grietas que originalmente existían en la prisión ligera de seis soportes colapsaron instantáneamente después de ser golpeadas por Reiyatsu. En solo unas pocas respiraciones, la hoja de luz que originalmente brillaba se deshizo y se convirtió en una pila de polvo. De Broken B finalmente es libre de nuevo. 90, después de soltar la sujeción del cuerpo, los ojos de Broken B se volvieron agudos. Miró a Liu Shen con ojos vengativos. Es mi turno de contraatacar. Los seis palos de luz se hicieron añicos y las abejas rotas recuperaron su libertad. El reiyatsu de nivel de vicecapitán emanó de su cuerpo. Es mi turno de contraatacar. Los ojos se volvieron agudos y la abeja rota miró fijamente a Liu Shen con fiereza, con una feroz luz de venganza brillando en sus ojos. Frente a todos, se disputó el primer enfrentamiento cara a cara. Lo que sucedió hace un momento es lo suficientemente vergonzoso. Lo que más le molestó fue que Yoruichi vio todo esto, y era obvio que sus propios contratiempos habían decepcionado a Yoruichi Sama. Así que... En este momento, en la mente de Broken B, solo queda un pensamiento. Probarse a sí mismo, demostrarle a Yoruichi que es la mejor persona. El ambiente es un poco extraño. El viento frío del invierno pasó rozando, arrastrando el polvo por todo el suelo, con un toque de frialdad invernal. Broken B, con la cara roja de ira, miró fijamente. ¿Y qué hay de Liu Shen? Era una expresión de arrepentimiento y tristeza. ¡Cuaj! Es una pena que una olla de vino de este tipo contenga licores de alta concentración que se prepararon anoche. Debido a que el fragmento de luz se hizo añicos, la jarra que Liu Shen le arrojó también aterrizó junto con él y, se hizo añicos. Mirando los escombros por todo el suelo, así como el licor que fluía entre los fragmentos de la jarra, Liu Shen se sintió desconsolado. Un desperdicio. Si hubiera sabido que este sería el resultado, no habría soltado agua en este momento. Así es, la prisión de luz de seis palos de hace un momento, aunque la audiencia se sorprendió tan pronto como se disparó, todavía era el resultado de que Liu Shen restringiera deliberadamente a Reiatsu. En realidad, no lo dio todo. En los últimos tres meses, confiando en beber día y noche, sin saberlo, obtuvo una gran cantidad de recompensas de puntos de atributo. Según la estimación de Liu Shen, su Reiatsu actual ha alcanzado el nivel de capitán. Debido a la liberación deliberada de agua, Reiatsu rompió la restricción de la prisión de luz de seis brazos. Y un poco de abeja rota no está claro. Liu Shen, estabas aturdido durante la batalla, pero fue un error fatal, no deberías admitir la derrota, ¿verdad? Justo cuando Liu Shen se arrepintió, la voz de Yoruichi vino desde el frente. Liu Shen levantó la cabeza y miró la fuente del sonido. Vi que en la plataforma alta, Yoruichi sonrió deliberadamente, y la comisura de su boca trazó un arco juguetón. Es obvio, está haciendo las cosas a propósito. El pequeño experto que está a cargo del fuego, el experto que siembra discordia, está hablando de personas como Yoruichi. Cuanto más ansiosa sea la atmósfera, más emocionante será el espectáculo. Punto punto punto. Bajo la premisa de no usar zampacuto, no tienes posibilidades de ganar, es mejor que ahorres algo de tiempo para beber. Sacudiendo la cabeza, Liu Shen miró a Brokenbe con calma. Cortando el puño y paseando al fantasma, en el caso de pleno talento, no importa en qué aspecto tenga la confianza para aplastar a la abeja. La única pena es. No se pudo apreciar el poder de la muerte de dos golpes de su Zumebachi. Hasta ahora, ¿todavía me desprecias? Brokenbe rompió por completo la defensa esta vez. A pesar de su apariencia sombría, es una belleza de iceberg helado. Pero esto es sólo el resultado del camuflaje deliberado de Brokenbe. En realidad es una persona fría por fuera y caliente por dentro, con una personalidad obstinada y un corazón de cristal. Usando Reiatsu para salir de prisión, logré recuperar algunas escenas. Pero todavía estaba frente a la mirada tranquila de Liu Shen. Porque Ini obviamente estaba enojado, pero el alcohólico que estaba parado enfrente todavía tenía esa expresión indiferente. ¿Quería ver sus propios chistes? Brokenbe de repente se sintió un poco insoportable. La caja de cristal es frágil, sin mencionar que en este momento, de hecho, ella no ha crecido por completo, por lo que su mentalidad se ve fácilmente afectada. Mientras pensaba en ello, Liu Shen también tomó una decisión. Capitán adjunto Brokenbe, si se ofende a continuación, espero que no le importe, Liu Shen cerró lentamente los ojos. Siguiente momento, brillante. A la vista, Liu Shen sacó el trueno zampacuto de su faja. La hoja está desenvainada, irradiando luz. En este momento, la cara de todos cambió mucho. ¿Qué pasa? Treinta y cinco. De pie frente a Liu Shen, Brokenbe de repente abrió mucho los ojos. Cuando Liu Shen sostenía la espada, parecía tener una ilusión. Lo que enfrentaba ya no era un ser humano. Pero una bestia rebelde. Este sentimiento y la hizo sentir horrorizada de repente, este. Sonriendo con los dientes, Brobe sacudió la cabeza vigorosamente, y sólo entonces recuperó la conciencia. Ella reflexionó con incredulidad. ¿Cómo puede un alcohólico ser tan imponente? Como ayudante, ha estado con Yoruichi todo el año, y Brokenbe ha asistido muchas veces a la reunión habitual del capitán. Con el tiempo, trató gradualmente con cada capitán y tuvo un juicio aproximado sobre su fuerza. Este es el lugar más impactante para Brokenbe. Cuando Liu Shen sostenía la espada, el aura feroz que exudaba no era inferior a ningún capitán que ella hubiera visto. La bestia atacó, imparable. Liu Shen, como una espada ambulante, pero también como una bestia a punto de cazar, el impulso y el aura oprimieron a las personas sin aliento. 0-0, impresionante estilo de potencia. Justo cuando Brokenbe se sorprendió. Liu Shen levantó lentamente los brazos, posando una pose de kendo perfecta. Debido a su acción, todo el campo de entrenamiento explotó nuevamente. ¡Qué aura aterradora! Obviamente es alcohólico, pero en el momento en que tomó Zampakuto, su temperamento cambió de inmediato. Solo con esta intención de espada, en Gote y Trece, hay muy pocas personas que lo superen en kendo. Todos los integrantes del equipo de segunda división hablaban largo y tendido. Centrándose en Liu Shen, se volvieron cada vez más curiosos sobre el adolescente alcohólico. En este momento Yi Liu Shen sostuvo Zampakuto, miró hacia el suelo, asintió y dijo suavemente. Capitán adjunto Brokenbe, parece que pisé tu sombra. ¿Cuál es el significado? Brokenbe de repente tuvo una premonición inquietante. Shadow, ¿qué tiene esto que ver con esta batalla? La duda no duró mucho. Liu Shen respondió rápidamente con acción. Flujo de espada doble, paso fantasma. Los ojos de Liu Shen se entrecerraron y su figura desapareció como un fantasma. Y cuando usó Shunpo, la habilidad pasiva también tuvo efecto. La velocidad de movimiento se duplica. Shunpo de Liu Shen, casi deslumbrante, en realidad, dejando una onda residual en el aire. Pequeña. Debido a que estaba a la sombra de Brokenbe, solo alcanzó las condiciones para activar habilidades pasivas. El paso fantasma surte efecto y la velocidad de movimiento se duplica. Los ojos de Liu Shen se entrecerraron y su figura desapareció como un fantasma. Shunpo, que estaba casi deslumbrado, en realidad dejó una onda residual en el aire bajo los ojos de todos. De ninguna manera. Hubo un alboroto. Las ondas de la imagen residual se reflejan en la línea de visión de todos, como un rollo de imagen realista. Cuando el paso fantasma aterrizó, Liu Shen también comenzó el siguiente movimiento. Cuchillo. Balancea el cuchillo. Cortar atajos. Liu Shen balanceó el estado sellado varias veces seguidas. El resplandor de la espada, brillante y afilado, es tan deslumbrante como una estrella caída. Uno tras otro, la serpentina de repente se agrandó en los ojos de Brokenbeck. El peligro se acerca. Este sentimiento de estar cerca de 003 hizo que el corazón de Brobeck dejara de latir en un instante. Brobeck casi dejó de respirar y se quedó atónito. Ni siquiera se ha recuperado del paso fantasma, la feroz luz blanca ya ha ocupado toda su visión. Los resultados son obvios. Un hilo de seda azul cayó al suelo desde la frente de Brokenbeck bajo el soplo del frío viento invernal. Cuando todo esto termine. Brokenbeck todavía estaba en estado de shock, pero había varios barrancos sin fondo en el espacio abierto detrás de ella. 66-99 La caída de la aguja fue silenciosa. El ambiente cayó en un silencio mortal. Un par de ojos asustados, con ojos increíbles, miraban los oscuros barrancos. Obviamente, la persona objetivo es Brokenbeck. Pero en el proceso de blandir la espada, Liu Shen cambió sutilmente la trayectoria del corte. Bajo la tendencia de su voluntad, la punta de la espada de Tunder cortó en una dirección específica, y el brillo de la espada sustancial también pasó por el cuerpo perfecto de la abeja rota. Preciso y elegante. Bajo la atenta mirada del público, Liu Shen mostró sus magníficas habilidades con la espada frente al asesinato de Brokenbeck. Terminó, después de medio sonido. Liu Shen bajó lentamente el brazo y la punta de la espada atronadora de Zampakuto también dejó la frente de Brobe. Este movimiento marca el final de este desafío. Liu Shen la derrotó de la forma en que Brokenbeck lo hace mejor. Desde el principio hasta el final, no había forma de defenderse, y Brokenbeck estaba presionado contra el suelo y frotado casi por completo. ¿Derrota total, un fracaso rotundo? Con los labios entreabiertos, Brobe intentó decir algo, pero todas las palabras se le atascaron en la garganta. Nada que decir. Parecía haberse quedado muda en un instante, incapaz de pronunciar una palabra. Toda terquedad y arrogancia desaparecieron en el momento en que se cortó el hilo de seda azul. Después de todo, esta es una competencia justa, y mucho menos frente a todo el segundo equipo. No importa cuán perdida y poco dispuesta, debe admitir que perdió. Brokenbeck apretó los dientes y bajó la cabeza con soledad. Había algunas lágrimas en sus ojos, y su determinación inquebrantable estaba escrita en su rostro. Perdió, después de todo, no pudo demostrar su valía frente al capitán Yoruichi. Sí. Qué pena. No necesitas estar tan molesto, Little B, has hecho un gran trabajo. Yoruichi brilló, apareció a su lado, sonrió y animó. ¿Sí? Reuniendo su coraje, levantó la cabeza y miró el rostro sonriente de Yoruichi. Las lágrimas brotaron de los ojos de la abeja. Ttl, ¿de verdad no estás tratando de consolarme? Punto punto punto. Yoruichi asintió afirmativamente y dijo de manera justa y justa. No es que no seas lo suficientemente fuerte, sino porque tu oponente es Liu Shen, quien se desempeñó mejor en este desafío. Después de hablar, Yoruichi desvió la mirada y miró a Liu Shen cara a cara. Liu Shen, ganaste y no estuviste a la altura de mis expectativas. Yoruichi dijo con una gran sonrisa. El capitán Yoruichi es exagerado. Liu Shen asintió cortésmente en respuesta. A sus ojos, el resultado de la victoria o la derrota no es importante. En cambio, está más preocupado por la botella de vino volcada. No haga. Tienes que cumplir tus promesas, y yo, Yoruichi, siempre he dicho lo que dije, y lo que prometí hace un momento cumplirá naturalmente mis promesas. Sacudiendo la cabeza, Yoruichi guardó su sonrisa y enfatizó con un rostro solemne. ¿De ninguna manera? ¿Capitán Yoruichi en serio? Todos los presentes mostraron una expresión atónita. Según Yoruichi, el puesto de capitán adjunto de Broken Bay está a punto de ser reemplazado. Por tal resultado, los viejos del equipo no pudieron aceptarlo, y resistieron instintivamente en lo más profundo de sus corazones. Después de todo, Liu Shen es solo un novato que acaba de unirse al equipo. El tiempo que entró al edificio del equipo de segunda división fue menos de media hora. Antes de que el trasero estuviera caliente, de repente se convirtió en ayudante. Esta velocidad de promoción es demasiado rápida. Uraara tres asientos, ¿Crees que esto es realmente bueno? Nozomi Hin frunció el ceño enredado. Es lógico pensar que no hay nada de malo en la decisión de Yoruichi. Dispuesto a apostar a perder. Dado que Broken Bay ha aceptado el desafío, naturalmente tendrá que asumir las consecuencias del fracaso, y es comprensible que renuncie al puesto de vicecapitán. Pero. Gotei 13, después de todo, es un lugar muy disciplinado. Las posiciones son estrictas y graduadas. En cuanto a la segunda división, se incorporaron maniobras furtivas y la gestión de personal fue más complicada. En tales circunstancias, ¿Sería demasiado apresurado que Liu Shen reemplazara al ayudante? Mayor Kizijin, sé por qué se está preocupando, pero no hay necesidad de preocuparse demasiado. Uraara Kizuke sonrió levemente, su expresión era completamente diferente a la de Kizijin. Con su amistad de décadas con Yoruichi, Uraara Kizuke puede apostar a que Yoruichi debe haberlo hecho con mesura. Es muy probable que lo intentara deliberadamente. ¿En serio? Si Liu Shen está de acuerdo, ¿Cómo terminará entonces? Aunque Uraara Kizuke le dio unas palmaditas en el pecho para asegurar, Shizijin todavía se sentía inseguro. En caso de que Liu Shen no entienda que 3,8 tiene que ser rechazado, Yoruichi se avergonzará. No se preocupe, lo que le importa a Liu Shen no es un nombre o una posición falsos. Uraara Kizuke mostró una risita. Vice Capitán Ibino. Si elige uno de los dos, cree que Liu Shen elegirá el último sin dudarlo. De verdad y tan pronto como Uraara Kizuke terminó de hablar, Liu Shen rápidamente tomó una decisión. Capitán Yoruichi, me niego. Actitud resuelta, hablar en voz alta. Liu Shen levantó la cabeza y se rió tranquilamente. Soy alcohólico, así que no participaré ciegamente en los asuntos del equipo. Puedes mirar el arreglo si quieres. Al hablar de la palabra alcohólico, Liu Shen aumentó deliberadamente su volumen. La implicación es obvia. No te metas con las campanas y los silbatos, solo bebe lo suficiente. Él, solo quiere beber. FFT, ¿vas a rechazarme? Eres demasiado arrogante como estudiante de primer año, ¿verdad? Yoruichi puso sus manos en sus caderas, levantó los ojos perezosamente y amenazó deliberadamente. No sé cuántos codiciaban el puesto de Vice Capitán, pero tú no lo quieres dar a cambio de nada. Chico, ¿estás inflado, no? Capitán Yoruichi, los melones retorcidos no son dulces, o fingiremos que esto nunca sucedió. Liu Shen se rascó el cabello y se encogió de hombros con impotencia. Ya sea el presidente o el Vice Capitán, de hecho, no le importa en absoluto. Incluso si organiza una posición en el coro, a Liu Shen no le importa. Simplemente no lo demores bebiendo. Sin embargo, Yoruichi aún no había pensado en sus líneas, y la abeja rota, que estaba en un estado de depresión, explotó de inmediato. Liu. Vive. ¿Todavía quieres humillarme por segunda vez? No puedes rechazar al Capitán Yoruichi. Shoubei gritó emocionalmente, mordiéndose el labio, con resentimiento en sus ojos. 6.699. Liu Shen guardó silencio. Realmente no sabía qué decir. Esta abeja rota es demasiado terca, ¿verdad? Si pierdes, pierdes. Es solo una discusión, es normal ganar o perder. Tan fuerte como el Capitán, cuando entrenaba con Chohiro Sasakibe, también tenía dos cicatrices en la frente. 26. Mujer, es mejor ser virtuosa. ¿Por qué la voluntad de ganar es tan fuerte? El ambiente es rígido. Aunque se decidió el ganador, las cosas se pusieron más difíciles. Después de ser estimulado por segunda vez, Bumblebee se volvió más emocional. Cuando Yoroi miró a Liu Shen, parecía una viuda resentida. Mirar a Liu Shen ponerse peludo. Punto punto punto. ¿Por qué no? Yoruichi lo soltó, frunciendo el ceño y frotándose la barbilla, interrumpiendo a Brokenbe a tiempo. Al ver el grito de la abeja rota, se sintió un poco angustiada. Yoruichi decide terminar el juego para cuidar las emociones de la pequeña monada. Los cinco asientos del segundo equipo originalmente estaban ocupados por Taichi Kiyosuke, pero debido a una lesión, se retiró hace un mes, por lo que los cinco asientos están vacantes temporalmente. Punto punto punto. Mirando hacia atrás a Liu Shen, la voz de Yoruichi contenía un toque de disculpa, y preguntó con falta de confianza. Acabas de llegar a la segunda división y no estás familiarizado con muchas cosas. De hecho, no es adecuado para ti. ¿Ser un ayudante le gustaría considerar el quinto asiento? Después de terminar de hablar, Yoruichi giró la cabeza con remordimiento de conciencia, evitando deliberadamente la mirada de Liu Shen. ¿Qué cumplir las promesas, qué decir y qué hacer? Ahora parece que ninguna de ellas se ha cumplido. Bofetada en la cara, esta cara duele tanto. Aunque Yoruichi suele ser despreocupado y durante mucho tiempo ha sido entrenado para ser descarado, todavía se siente un poco avergonzado. Parece que no puedo presumir de ello casualmente en el futuro. Si el coche vuelca, será una pena. Pero Yi resultó que lo estaba pensando demasiado. La idea de Uraara Kisuke es correcta, a Liu Shen realmente no le importa el nombre y la posición. Sin pensar por un segundo, Liu Shen asintió y estuvo de acuerdo sin dudarlo. Está bien, puedes arreglarlo, siempre y cuando no tome demasiado tiempo personal. Eso es todo. Aunque Yoruichi estaba sorprendido, se sintió aliviado rápidamente. Hace tres meses, Liu Shen fue engañado con unas pocas docenas de tragos, y ahora se espera este resultado. Pero otros no pueden entenderlo. Después de todo, no eran Liu Shen, e Isin se concentró en beber. Posición, fama, honor, estas cosas son las que más le importan y desean a un Shinigami normal. A los ojos de muchas personas, aunque no puedas ser capitán, poder ser vicecapitán puede considerarse famoso. ¿Y qué hay de Liu Shen? Pero esta oportunidad se dejó pasar fácilmente. ¿Puede un joven recién graduado resistir realmente la tentación de la fama y la fortuna? No puedo entenderlo, no puedo entenderlo. Desde que salieron las palabras me niego, todo el campo de práctica estaba tan silencioso como una biblioteca. Cuando volvieron a mirar a Liu Shen, los ojos de todos cambiaron dramáticamente. Ya no con hostilidad, sino con un poco de admiración. Oye, realmente fue una falsa alarma. Shi Zijin comenzó a sudar frío. Realmente mencionó a Yoruichi a toda prisa hace un momento. Afortunadamente, la vergonzosa escena no sucedió. Después de renunciar al puesto de vicecapitán ese año, se retiró para convertirse en el cuarto asiento. Hablando estrictamente, Ura Ara Kisuke con tres asientos, la posición de cinco asientos de Liu Shen no es baja, al menos más alta que todos los demás. En segundo lugar, Brockenbe mantuvo su posición y evitó el vergonzoso final de ser reemplazado. Esto ya es un resultado feliz. Ay, je, je, mayor Shi Zijin, déjame decirte la verdad, de hecho, lo único que le importa a Liu Shen son las cosas relacionadas con beber. Después de arreglar el desordenado flequillo, Ura Ara Kisuke tomó la iniciativa de confesar. Oh. ¿Qué pasa? 35. Los ojos de Shi Zijin se iluminaron de repente. En medio de la noche, ocasionalmente bebe solo, pero su adicción no es tan grande. Punto punto punto. Beber es el único pasatiempo de Liu Shen. Ya lo he descubierto. Además, después de una pausa, Ura Ara Kisuke miró a izquierda y derecha, luego se acercó misteriosamente a Shi Zijin y susurró en voz baja. Se dice que el comandante en jefe personalmente le dio una preciosa copa de vino ayer. ¿Qué diablos? ¿Verdadero o falso? Shi Zijin se sorprendió y preguntó con incredulidad. ¿Dónde escuchaste los chismes? No tienes que preocuparte por eso, pero esta noticia es definitivamente cierta. Ura Ara Kisuke dijo en un tono determinado. Shi Zijin. 6, 99, 003. Sin habla. Inesperadamente, el majestuoso capitán en jefe en realidad haría cosas como regalos personales. Shi Zijin de repente se sintió irral. Este. ¿O el obstinado anciano conservador que conocía? Mayor Shi Zijin, incluso el comandante en jefe rara veces generoso, no tiene la intención de expresarlo. Shi Zijin todavía estaba inmerso en estado de shock, y Ura Ara Kisuke rápidamente agitó otro tema. ¿Qué? Shi Zijin se sobresaltó. Siempre sintió que había algo en las palabras de Ura Ara Kisuke, y parecía que lo estaba atrapando deliberadamente. Con la riqueza de la familia Maeda, debería ser fácil enviar algunas botellas de vino, ¿verdad? Ura Ara Kisuke luego instó. Por supuesto. 99. Ya sea Hingling Mout o Rukongai, las tiendas de nuestra familia Maeda están por toda la sociedad de almas. Mientras hablaba, Nozomi Shin levantó las manos y la sacudió de un lado a otro frente a Ura Ara Kisuke a propósito. Los diez grandes anillos de oro brillaban a la luz del sol. Oro brillante. El olor a dinero flota instantáneamente en el aire. Punto punto punto. Ura Ara Kisuke chasqueó los dedos, con ojos astutos en los ojos, y dijo. Ya que eres tan rico, debes tener una gran colección de vinos finos. Solo sácalos a todos y dáselos a Liu Shen. Mayor Shi Zijin, dado que este asunto es muy feliz, ¿por qué no le das un regalo de bienvenida y sacas todos los vinos finos que has recolectado? 35. Ura Ara Kisuke parece sincero, pero hay una pizca de astucia en sus ojos. Tiene el vientre negro y, si no está de acuerdo, planea engañar a la gente de nuevo. La boca de Hiroki se torció. Parpadeó, miró al gerente de la tienda con sospecha y preguntó. Ura Ara Tres Asientos, nos conocemos desde hace décadas, ¿verdad? ¿Y luego qué? 35 décadas de amistad, ¿sólo me estás engañando? Shi Zijin puso los ojos en blanco con desdén. Después de haber estado en Gotei 13 durante muchos años, ya se ha convertido en un viejo buñuelo. El subtexto de Ura Ara Kisuke, ¿cómo podría que Shi Zijin no escucharlo? Pero Yi, tras exponer las intenciones del gerente de la tienda, no rechazó la propuesta. Como hombre de negocios, lo más importante son los intereses, y Shi Zijin no es una excepción. Con su visión, se puede ver de un vistazo que Liu Shen es un stock potencial de alta calidad. Incluso el comandante en jefe también es optimista y presenta regalos personalmente. Tal persona, colocada en el mercado de valores, es una verdadera acción líder. Como dijo Ura Ara Kisuke, saca todos los vinos finos que tengas en tu colección. Aunque duela un poco, el valor de estos vinos es sólo una gota en el mar para la propiedad de la familia Omaera. Con una pequeña cantidad de fichas, invertir en Liu Shen es claramente un trato seguro. Cuando el vino se acaba, se puede recoger de nuevo. Pero no es fácil devolver un favor. Punto punto punto. Después de la reunión, vaya a echarle con Liu Shen. Espero invitarlo a la mansión de la familia esta noche. Después de sopesar cuidadosamente los pros y los contras, Shi Zijin estuvo de acuerdo con una palmada en la frente. Una sonrisa apareció en su cara gorda y redonda. En su opinión, el trato valió la pena. Asegúrate de no perder dinero, definitivamente vale la pena el dinero. Está bien, está bien, este tipo de cosas pequeñas están en mí, sólo tienes que preparar el vino. Ura Ara Kisuke estuvo de acuerdo de inmediato. Es una obra en sí misma. Aunque gané mucho dinero con Shi Zijin, sigo presionando para ser una buena persona. Al menos del lado de Liu Shen, se ganó un favor nuevamente. Al realizar investigaciones experimentales en el futuro, existe una razón legítima para llamar a Liu Shen. Después de todo y desde que se conocieron hace dos meses, Ura Ara Kisuke se ha mostrado escéptico sobre el increíble talento de Liu Shen. A decir verdad, si no fuera por las normas expresas de Jingling Xiao, está prohibido que cualquiera realice experimentos con humanos en privado. De lo contrario, por el bien de la verdad científica, realmente no pudo evitar querer agarrar a Liu Shen y cortarlo para investigarlo. La pantalla vuelve al centro del campo de práctica. ¿Tienes alguna otra opinión? 35 Yoruichi preguntó de nuevo. No. Yo tampoco. 39. Liu Shen y Brockenbe sacudieron la cabeza al unísono. Liu Shen estaba bien, estaba ansioso por terminarlo rápidamente, todavía tenía mucha sed después de estar bajo el sol durante mucho tiempo. Es hora de saciar la sed con un par de bocados. En cuanto a la abeja rota, aunque el estado de ánimo sigue siendo muy bajo, se ha calmado un poco. Finalmente tuvo el coraje de levantar la cabeza, pero miró a Liu Shen con una expresión complicada. El chico alcohólico frente a mí, de hecho, rechazó a Yoruichi Sama y no le importaba en absoluto la fama, la fortuna y el estatus. Después de dejar de lado su prejuicio, Brockenbe de repente se dio cuenta de que parecía estar apuntando primero a Liu Shen. ¿Realmente Yi no parece tan molesto? Linda, ¿en qué estás pensando? Debes haberte enamorado de Liu Shen. La voz burlona de Yoruichi llegó de repente, lo que de repente despertó a Brockenbe de sus profundos pensamientos. Ah. Señor Yoruichi, ¿de qué tonterías estás hablando? ¿Cómo podría pensar en ese tipo de cosas? Brockenbe miró hacia arriba, miró a Yoruichi y resopló con orgullo. Dame un respiro. ¿Cómo podría ser aplastado por un alcohólico? ¿En serio? ¿Por qué siento que eres un poco culpable? Yoruichi sondeó de un lado a otro entre los dos con ojos de escrutinio, y dijo con una sonrisa juguetona. Hablando de eso, ustedes dos son una buena pareja. Aunque hay algunas diferencias de edad, lo más popular en los últimos años es el amor entre hermanos. Liu Shen, ¿dices que sí? De repente, se nombró a Liu Shen. Levantó la cabeza sin comprender y miró a Yoruichi con una expresión desconcertada. ¿Eh? Amor de hermanos, no debes negarte, ¿verdad? Yoruichi casi se ríe. De todos modos, inactivo es inactivo. Es bastante interesante burlarse a dos dos jóvenes atónitos. Amor de hermana y hermano, ¿qué demonios? Liu Shen se quedó sin palabras. Había una larga línea negra en su rostro. Claramente vio que había un fuerte indicio en los ojos de Yoruichi. Chico. Por favor, ayúdame a enderezarla. Definitivamente puedes hacerlo. Kuaji, Liu Shen suspiró impotente. Cuando se trata de hacer cosas, Yoruichi dice segundo, nadie se atreve a decir primero. ¿Qué tal estoy? Yoruichi lo pensó por un momento, luego se le ocurrió otra idea engañosa y sugirió con malas intenciones. Liu Shen acaba de llegar y no está familiarizado con muchas cosas. Durante este tiempo, puedes llevarla contigo. Después de hablar, Yoruichi no pudo evitar levantar las comisuras de su boca, revelando una sonrisa de suficiencia. Llévalo viejo a lo nuevo. Los viejos del equipo ayudan a los recién llegados a familiarizarse con todo en el equipo de forma individual. Esta tradición ha existido desde el inicio de Gotei 13 y ha continuado hasta el día de hoy. Esta razón es absolutamente perfecta. B. Broken B quería negarse. Después de que Yoruichi la fulminó con la mirada, miró hacia atrás avergonzada y bajó la cabeza sin decirle una palabra. En cuanto a Liu Shen, no hay más remedio que extender las manos. Primera clase de Shinhun. Al final, los buenos, terminaron con resultados tan dramáticos. Liu Shen, se convirtió en el quinto asiento del segundo equipo y también se convirtió en el socio temporal de Brokenberg. Debido a que los cinco asientos han estado vacantes antes, después de que Liu Shen accedió al trono, otros no necesitan continuar con un asiento. Todos están felices. Después de este incidente, toda la hostilidad original desapareció. Para la llegada de Liu Shen, todos los miembros del segundo equipo tienen una actitud cálida. Pero. Los cambios en los asientos, además de la reconciliación dentro del equipo, también deben informarse al primer equipo. Por lo tanto, Yoruichi hizo un informe inmediatamente después de que se disolvió la reunión. Liu Shen se convirtió en la noticia de cinco escaños. También se extendió por primera vez y se convirtió nuevamente en un tema candente de gote y trece. Quinto escuadrón. El sol brillante, con un toque de calidez en invierno, se refleja en todos los rincones del edificio del equipo. En el largo pasillo, los miembros de la quinta división caminaban juntos en grupos de tres o cinco. ¿Has oído? En el segundo equipo, los últimos cambios de personal. ¿Cómo decir? Liu Shen, el rey novato, se hizo cargo de los cinco asientos tan pronto como se unió al equipo. TTT, la noticia que escuché aquí es que incluso el vicecapitán Suzumevachi perdió ante él en un partido justo. ¿Derrotar al ayudante tan pronto como me uní al equipo? Realmente falso. ¿Podrían ser noticias falsas? 99. Los jugadores susurraron. Ya sea con asombro o con una actitud escéptica, todos cayeron en la fogosa charla. De hecho, la misma escena sucedió en otras posiciones del edificio del equipo. Después de que salió el anuncio, inmediatamente provocó una acalorada discusión. Y como parte, Liu Shen, por supuesto, una vez más se convirtió en una figura de actualidad. Accidentalmente volvió a ser famoso. En este momento, en la esquina al final del edificio del equipo, apareció de repente una figura. Flequillo grueso, ante ojos icónicos con montura negra y ese temperamento académico único. La identidad del visitante es evidente. Aizen como vicecapitán. Caminando por el pasillo, la figura de Aizen dio 003 pasos, con una suave sonrisa en su rostro. Capitán adjunto Aizen. La aparición de Aizen inmediatamente causó conmoción. Los miembros del equipo rápidamente detuvieron la conversación y saludaron con asombro. Aizen, gote y trece, es reconocido como el ayudante más popular. Es amable y cortés, ha sido accesible durante muchos años, se ganó el favor de los jugadores y maneja la quinta división de manera ordenada. En términos de popularidad, Aizen, como ayudante, incluso superó al verdadero capitán Irako Shinji. Y el carácter de buen anciano y la identidad del profesor de caligrafía de la Universidad Zenyangling son los medios más perfectos para disfrazarlo. Cualquiera que mencione a Aizen no puede evitar suspirar. En esta era, es raro que las personas realicen sus deberes como él. Buenas tardes a todos. Aunque constantemente pasa gente nueva por el camino. Sin embargo, la sonrisa de Aizen no disminuyó en absoluto, y saludó calurosamente a casi todos. Tranquilo, cordial, con los pies en la tierra, en poco tiempo, ha ganado otra ronda de elogios. Capitán Adjunto Aizen, ¿planea ir a la sala del equipo? Preguntó uno de ellos. Así es, el ritmo se detuvo, Aizen respondió levemente y respondió con suavidad. En los últimos días, el capitán Iraco ha sufrido de migraña, por lo que trato de ayudarlo a manejar más asuntos del equipo tanto como sea posible. Incluso cuando habla con sus subordinados, Aizen sigue siendo humilde. Ni humilden y arrogante, accesible. Su voz, como un rayo de viento cálido, hizo que la gente dejara de lado todas las precauciones inconscientemente. No puedo evitar sentirme bien. Al mismo tiempo, sin darse cuenta, reduce la distancia entre ellos. Gracias por su arduo trabajo. Capitán Adjunto Aizen, realmente trabajó duro para la quinta división. Los jugadores no pudieron evitar suspirar. Aizen, a sus ojos, es una persona perfecta. Tener tal ayudante es la suerte de la quinta división. 77, es casi la hora, tenemos la oportunidad de hablar de nuevo. Asintiendo levemente, Aizen dejó de hablar y caminó hacia la sala del equipo. Aizen, vicecapitán, es realmente un buen ejemplo del que podemos aprender. Sí, si todos fueran como él, no habría disturbios en la sociedad de almas. 35, los miembros del quinto equipo quedaron atónitos. Todas las palabras, todas desde el corazón, con admiración y admiración. Aizen, con su encanto personal único, se ganó la confianza de todos los miembros de la quinta división. Una máscara de disfraz, nunca rasgada. Perfecto. Poco después, la sala del equipo de quinta división. Tom 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 Tom, Aizen llegó a la puerta de la sala del equipo, levantó la muñeca y llamó suavemente a la puerta. ¿Quién? La voz impaciente de Irako Shinji provino del interior de la casa. Capitán Irako, soy yo. Kidi, parece haber esperado esta escena hace mucho tiempo, la expresión de Aizen es tan aburrida como siempre. Adelante. Capitán Irako, debe haber esperado mucho tiempo, ¿verdad? ¿Ha mejorado su condición? Aizen abrió la puerta con una sonrisa y preguntó cariñosamente. Punto punto punto. Te pedí que vinieras aquí para ayudar con los asuntos del equipo, para que no tengas que preocuparte por otras cosas. Irako Shinji se desplomó detrás del escritorio de malera, con varias botellas de vino vacías apiladas a su lado. Lo siento, estaba pensando demasiado y Aizen se acercó a la caja de malera e inmediatamente olió un fuerte olor a alcohol. Aparentemente, Irako Shinji tuvo otra resaca anoche. Después de bostezar ebria, Irako Shinji señaló hacia un lado y dijo superficialmente. Es montón de documentos, puedes terminarlo hoy. No hay problema, ¿hay alguna otra orden? La sonrisa en el rostro de Aizen no disminuyó. Correcto. El Liu Shen que vi la última vez, se dice que derrotó a Brockenbe con mucha facilidad. Parece que es mucho más fuerte de lo que pensábamos. Irako Shinji levantó los ojos levemente y había evidente arrepentimiento en sus palabras. Si puedes sacar a Liu Shen en ese día, el futuro de la quinta división será brillante. Es realmente una pena, pero su talento y fuerza están en contra de esta posición. Aizen elogió de manera imparcial e imparcial. Tsk, tan pronto como la voz cambió, Irako Shinji se burló en broma. No es necesariamente bueno volverse famoso cuando se es joven. Capitán Irako, ¿a qué te refieres? Preguntó Aizen con curiosidad. Río sonoro de Kuchiki hasta donde yo sé, él ya ha puesto su mirada en Liu Shen, probablemente porque le preocupa que la otra parte le quite el título de director ejecutivo más fuerte. Cinco Irako Shinji se perforó las orejas y dejó escapar un suspiro casual. Río sonoro de Kuchiki. En las pupilas oscuras de tinta, hubo un destello de luz extraña que fue difícil de detectar. Preguntó Aizen con interés. Ese tipo, confiado en el poder de Zampakuto, pisó la línea roja de la saliva de Jingling muchas veces, lo que ha causado la insatisfacción de algunas personas. Si tiene la intención de apuntar a Liu Shen, entonces habrá un buen espectáculo para disfrutar. Irako Shinji dijo lentamente con la mentalidad de ver la diversión. Para Kuchiki Xiangge, el yerno de la poderosa familia Kuchiki. Siempre ha sido repugnante. La razón, es en realidad muy simple. A veces es demasiado público, pero no es algo bueno. ¿Cuáles son tus pensamientos? Aunque los dos desconfían el uno del otro, Aizen y Irako Shinji tienen la misma postura sobre Kuchiki. Ah. Cada vez que cruce la línea, reúna evidencia y agárrelo. Irako Shinji estaba descuidado, con una extraña expresión seria. Nobles Kuchiki, es hora de reprimir su arrogancia. Nobles Kuchiki, es hora de reprimir su arrogancia. Irako Shinji se contuvo, su expresión rara vez seria. La intención es obvia. Irako Shinji también tiene esta idea. Por un lado, no están contentos con el río Kuchiki Shianyei, por otro lado, porque en los últimos años, el impulso de los nobles Kuchiki es demasiado grande. Originalmente, los trece escuadrones eran iguales, incluso el primer escuadrón al que pertenecía el comandante en jefe no era una excepción. Cada escuadrón realiza sus propios deberes y desempeña el papel que le corresponde en Jingling Xiao. Es un equilibrio tácito. En los últimos mil años, el equilibrio rara vez se ha roto y ningún lado ha sido particularmente prominente. Además, durante casi 100 años, la aristocracia Kuchiki ha sido excepcionalmente fuerte debido a la abundancia de genios. Kuchiki Silvero Bella, Kuchiki Kanchuni, Kuchiki Ibiki, las dos generaciones de los nobles Kuchiki tienen una fuerza a nivel de capitán. Una división tiene tres Shinigami a nivel de capitán, lo cual ya es algo muy delicado. Más importante. La sexta división, que ha sido la división subordinada de los nobles Kuchiki a lo largo de los años, tiene una relación entre sí similar a la segunda división y la maniobra de sigilo. No es exagerado decir que la sexta división casi se ha convertido en la división privada de los nobles Kuchiki. Bajo tal premisa, el frecuente comportamiento fuera de los límites de Kuchiki y Yang naturalmente despertó la preocupación de otros escuadrones. Tiempo extraordinario. Suprimir la sexta división y suprimir a los nobles Kuchiki se convirtió en el consenso tácito de los capitanes. Por eso, Irako Shinji y varios capitanes han estado muy unidos en los últimos 10 años. Capitana de la división 7, Loba Ikawa. Capitán de la división 6, Muguru Mackenzie. Y el capitán de la tercera división, Otolibashi Rojuro. Así es. Los futuros miembros de Masked Corps se unirán al grupo debido a la misma postura. Punto punto punto. De pie frente a la mesa de Malera, mirando la expresión de Irako Shinji, Aizen asintió sin cambiar su rostro. Ve, acaba con el equipo rápido, me volveré a dormir, levantándose y estirándose, Irako Shinji caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Capitán Irako, no se preocupe, vigilaré a Kuchiki y le informaré tan pronto como haya algún movimiento. Aizen se dio la vuelta y vio salir a Irako Shinji hasta que esta última figura desapareció de la vista. ¿Asesinato con un cuchillo? Irako Shinji, realmente no bajaste la guardia contra mí. Hace un segundo, todavía se veía respetuoso. Pero en el segundo siguiente, la expresión amable de su rostro desapareció instantáneamente sin dejar rastro. En cambio, había una cara tranquila e irrazonable. No había rastro de dulzura en los ojos de Aizen. Todo lo que queda es la escandalosa indiferencia. Arranca la cara disfrazada, revelando la verdadera cara original. Con el castillo de Aizen, naturalmente, Irako Shinji no creerá fácilmente lo que dijo Irako Shinji. ¿Reprimir a los nobles Kuchiki? La pretensión aparentemente razonable fue descubierta por Aizen. Ya que a los ojos de Irako Shinji, Kuchiki es un enemigo peligroso. Entonces, el acto de instruirse deliberadamente, pedir rastrear y recopilar evidencia, ¿no es considerarte una persona igualmente peligrosa? Irako Shinji deliberadamente tendió la trampa, Aizen, naturalmente, no se la ha tomado. Sin embargo, él también está interesado en este asunto. 90, el sonido del río Kuchiki, ambos son las personas raras en gote y trece que están llenas de factores desconocidos. Incluso si Irako Shinji no pregunta, Aizen tiene el mismo plan. Después de todo y él es dueño de Zanpakuto, Kyokasu y Hetsu. Con la ilusión de los cinco sentidos soplando el sueño. Puedes hacer casi cualquier cosa en gote y trece mientras Aizen quiera. Caer a noche. En el cielo nocturno, las estrellas brillan y la luna llena cuelga en lo alto del cielo de Yahoo. Punto punto punto. No hice nada, me da tanta vergüenza a tomar el vino de otras personas sin ningún motivo. En cierta calle de Jingling, se produjo la negativa eufemística de Liu Shen. Después de que terminó el trabajo del día, Uraara Kisuke lo llevó a un rincón y luego le dio a Liu Shen una buena noticia misteriosamente. Estás manchado. Mayor Shihijin, lo invito sinceramente a ser un huésped en la mansión y le daré todos los vinos finos que ha recolectado. Después de escuchar esta noticia, la primera reacción de Liu Shen fue negarse. Para flores, no importa qué. Nada es gratis en este mundo. De repente, dando un gran regalo, Shihijin, este viejo palito de masa frita, me temo que no tiene una idea fantasma. Ah. Bajo el suave y duro remojo de Uraara Kisuke, Liu Shen no pudo soportar la tentación del buen vino al final, y pidían pidían lo siguió. Oye, es un asunto tan pequeño, no tienes que conocer a Nozomi Senpai. Uraara Kisuke agitó su mano y se rió entre dientes con desaprobación. La familia Omaeda es extremadamente rica y la propiedad de su amo es más que la de las otras familias en Jingling Xia o combinadas. Solo unas cuantas botellas de vino, mientras quieras beber, usa su casa como almacén y puedes venir a buscarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. 00, las estrellas de saliva salpicaron por todas partes y la saliva de Uraara Kisuke estaba casi seca. 6.699 Almacén, tomar lo que quieras. Liu Shen se quedó sin palabras. No importa cuán generoso fuera Shi Zijin, no se permitiría ser tan arrogante. El gerente de la tienda es un anciano. Si no estás de acuerdo con una palabra, te estás enfrentando de nuevo. Después de caminar un rato, los dos finalmente llegaron a su destino. La residencia de la familia Omaeda. Voy exclamación de cierre es demasiado lujoso aquí. Mirando la gran mansión frente a él, Liu Shen finalmente perdió el aliento. Mirando a su alrededor, la mansión ocupa casi todo el campo de visión y hay imponentes edificios de estilo japonés en todas partes. Lo más importante es la apariencia de estos edificios de estilo japonés está cubierta con una fina capa de oro y la apariencia de la luz dorada casi ciega a los ojos. Hecho de oro puro de 24K, la familia Omaeda realmente no es humana. Los rumores sobre los tiranos locales se han escuchado muchas veces antes de cruzar. Pero era la primera vez que veía una casa hecha de oro. Solo con su mano frente a su frente, Liu Shen apenas abrió los ojos. Tonos dorados, aunque un poco terrosos. Después de todo, es el favorito de los nuevos ricos. Pero si duermes con olor a dinero, probablemente dormirás más tranquilo. Mirando la mansión a gran escala frente a él. Liu Shen tuvo que suspirar, los ricos tienen una buena vida. Pequeña. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. ¡Suscríbanse!